El fútbol es un deporte repleto de todo tipo de situaciones que han podido ser capaces de entretenernos, sobre todas estas resaltan algunas que pueden llegar a ser bastante graciosas debido a la extraña forma en como han ocurrido, es por eso que te invitamos a ver momentos de comedia en el fútbol. Suscríbete rápido porque iniciamos con esta situación, teniendo al entrenador José Mourinho bastante enfadado por las decisiones que estaba tomando el árbitro en este partido, tan alto fue el nivel de sus reclamos que el colegiado tuvo que pedirle que se retirara hacia la tribuna, es por ello que el portugués aunque estuviera disgustado tuvo que obedecerle situándose a un lado de las personas. Procedemos con este momento, checando esta disputa por la pelota, en la cual Cristiano Ronaldo tomó a su oponente aplicándole esta especie de llave que parecía sacada de lucha libre, cometiéndole la infracción sin tener que quejarse con el árbitro. Damos lugar a esta oportunidad de penalti, en la cual este futbolista quiso lucirse definiendo como panenca, pero no le saldría muy bien ya que la terminó mandando por encima del travesaño, no me quiero imaginar lo que tuvo que pasar por su mente en ese momento. Seguimos con esta escena de tiro libre para la selección alemana, fijándonos de cómo Thomas Müller se resbaló cayéndose al césped de forma ridícula, intentando disimular esto al ponerse de pie rápidamente, aunque luego se le vio lamentándose por esta estupidez. Cambiamos de escenario para comentarte acerca de esta escena, donde este defensor despejó la esférica con bastante altura, directamente hacia afuera, causando que se quedara atorada en el tejado del estadio, que locura ¿no? Hacemos énfasis en esta escena, donde un jugador cabeció esta pelota y luego rebotó en el árbitro a pesar de querer evitarlo, teniendo luego al colegiado tirado sobre el césped como si esto lo hubiera dejado lesionado. Mostramos lo que fue esta conferencia de personas con José Mourinho, observando cómo un fanático se acercó al entrenador para poder tomarse una fotografía con él, cosa que al parecer no le estaba agradando para nada al portugués. Procedemos con esta acción enfocándonos en este jugador que estaba controlando la pelota, pero se caería al suelo, caminando sobre sus rodillas para luego ponerse en pie y continuar con la esférica. ¡Qué extraño ¿no? Hallamos esta escena, donde iba a realizarse el cobro de un tiro libre en contra de Los Ángeles Galaxy, checando cómo en la barrera Zlatan Ibrahimovic le iba a dar un empujón a un compañero suyo para que pudiera retomar su posición. Hacemos mención de esta escena, en la cual un defensor retrocede la pelota para su portero y este trató de despejarla de primera, sin embargo la falló y obtuvo como resultado que se le terminara metiendo a su arco, quedándose sin otra que lamentarse por ello. No dejamos atrás este momento, checando cómo este futbolista había quedado lesionado y un oponente lo estaba ayudando con esta forma un poco extraña de masajearlo, como para quedarse pensando durante unos instantes. Tocamos esta ocasión en la cual un gallo había ingresado al campo de juego intentando ser detenido por los encargados de seguridad, sin embargo el animal supo cómo regatearlos para dejarlos en el camino, incluso provocando que uno se resbalara perdiendo el equilibrio total. Continuamos con este futbolista que había quedado lesionado y por tal motivo se iba a ir del campo de juego en una camilla, pero fíjate cómo los paramédicos lo dejaron caer al suelo, provocando que este se enfadara y decidiera salirse por cuenta propia. Nos movemos hacia este caso, en el cual estos futbolistas iban a recibir el premio por haber conseguido el campeonato, sin embargo uno de los encargados que les iba a entregar la copa se resbaló y se cayó del escenario, causando la preocupación de los presentes. Damos lugar a esta ejecución de saque de esquina que fue llevada a cabo por Paulo Dybala, notando cómo el argentino se tiró directamente afuera, al parecer por culpa del estado del campo del juego en esa zona. Apreciamos cómo este portero intentó embolsar la pelota ante la presencia de su oponente, pero tuvo algunas dificultades porque esta le rebotó y quedó a merced del rival para anotar el tanto con la portería vacía, sin duda alguna un día de pesadilla para él. Continuamos con esta acción que armaron los futbolistas del Norwich City, jugando el balón para este hombre que sacó el disparo, que a pesar del desvío en el guante del arquero terminó metiéndose en la portería, pero fíjate cómo en su festejo casi se da un beso con su compañero, dándonos esta imagen bastante llamativa. Vamos con este caso llevado a cabo por Jorgen Klopp, apreciando al entrenador alemán festejando lo que fue el gol de su equipo, aventándose este sprint, pero al parecer fue mucho para su cuerpo, porque se le vio tomándose la parte trasera de la pierna estando algo adolorido. Destacamos esta chance de tiro libre para los futbolistas del Bayern Múnich, notándose como Frank Ribery y Toni Kroos tuvieron que jugar piedra, papel o tijeras para determinar cuál de los dos iba a ser el que iba a ejecutar, obteniendo como resultado la victoria por parte del francés, pero lamentablemente su disparo se estrelló en la barrera. Nos movemos hacia esta escena ocurrida en el fútbol femenino, teniendo este disparo de Alexia Puntelas directo hacia la posición del guardameta, pero fíjate cómo esta la dejó escurrir por debajo de su cuerpo para que se terminara metiendo en la portería, menuda equivocación eh. Observamos esta acción protagonizada por este futbolista, perfilándose para sacar el disparo de pierna zurda que terminó abatiendo el guardameta, pero fíjate cómo en su festejo simuló estar revisando la acción en el bar para poder convalidar la anotación, bastante creativo si me lo preguntan. Nos encontramos con lo que fue la consagración del Manchester City llevándose el título de la Carabao Cup, checando a Bernardo Silva dirigiendo algunas palabras a las cámaras, siendo sorprendido por la espalda por su compañero Benjamin Mendy, quien le dio algunas caricias en el rostro y también un beso en la mejilla. Hablamos sobre esta acción favorable para el Wedham, donde se tira este centro que se encontró con la definición de Michael Antonio, destacando la celebración del jamaiquino haciendo este gesto zambulléndose al césped como si fuera una piscina, y también percatándonos de cómo un compañero se montó encima suyo como si fuera un corcel. Por otro lado tenemos este partido entre la Roma y Liverpool, metiéndonos en esta acción ofensiva para los italianos, donde se tira el centro para este jugador que la cabeció metiéndola al medio, y un defensor del conjunto inglés trató de despejarla, pero se la estrelló en el rostro a su compañero James Milner, y como consecuencia terminó metiéndose a su propia portería. Vamos con esta situación ocurrida en el fútbol femenino, teniendo esta jugadora que intentó regatear a sus oponentes, pero terminaría perdiendo la esférica, pareciendo pan comido para la portera. Sin embargo esta se confundió con su propia defensora, armando este lío en donde se permitió que la oponente pudiera arrebatarle el balón, para convertir el tanto justo debajo del arco. ¡Menuda locura! Pasamos a ver este videoclip que grabaron algunos futbolistas del Chelsea, intentando recrear la icónica frase de los videojuegos deportivos de la compañía EA, notándose cómo se estaban tomando esto con bastante gracia, disfrutando el momento, cosa que también se debió a que Joao Félix tuvo ciertas dificultades para poder interpretar la frase, provocando la risa de sus compañeros Madueque y Broja. Luego cuando lo volvieron a intentar intercambiando posiciones, Noni y Armando lo hicieron sin ningún tipo de dificultades, pero aún así Félix siguió con los problemas de pronunciación que causaron que sus compañeros reventaran en risa, un momento bastante gracioso que probablemente no conocías. Ahora nos metemos con lo que fue el partido de despedida para Tomás Rosicky, en el cual el checo tuvo el privilegio de compartir equipo con su pequeño hijo, viéndose inmerso en esta situación, donde lo tuvo que cargar entre sus brazos para poder conducir con la esférica, dejando en el camino a sus oponentes y dejar a su hijo justo enfrente del arco para que pudiera patear y anotar el gol, festejándolo en conjunto con todos los futbolistas, así como también pudimos contar con esta chance de penalti para el jugador, que pudo convertir el gol sin ningún tipo de problema, celebrándolo junto con el portero rival. Sin duda alguna un momento que fue bastante emotivo y chistoso a la vez, ¿no lo crees? ¿Pero acaso has visto estos momentos tan picantes del fútbol? No dejamos atrás a este futbolista que trató de conducir con el balón para filtrarse dentro del área, pero se terminaría cayendo al suelo por un desafortunado resbalón, haciendo el ridículo al instante. Hacemos mención de esta acción favorable para el Arsenal, tirándose de este centro para Edin Ketia, quien metió el cabezazo que impactó en el poste y luego en el rebote la esférica daría en el mismo para terminar yéndose hacia afuera, perdiéndose del gol de una forma sumamente increíble. Observamos como este jugador estaba demorando mucho para realizar el saque de banda, luego de que su entrenador le dirigiera algunas palabras, por tal motivo el juez principal tuvo que hacerle este gesto para que pudiera darse prisa de una vez por todas. Pasamos a ver esta acción protagonizada por Zlatan Ibrahimovic, apreciando como el sueco dio un empujón a su oponente para quitárselo de encima, causando este gesto de impresión por parte de Paolo Maldini, que se encontraba en el palco, simplemente el efecto Zlatan. Nos encontramos con lo sucedido en este partido entre Rusia y Corea del Sur, por Brasil 2014, poniendo atención al disparo de un jugador asiático que fue directo hacia la posición del portero Igor Akinfi. Sin embargo el ruso la dejaría escurrir entre sus manos para terminar metiéndose a su arco, concediendo la ventaja para los oponentes. Hallamos este partido entre Uruguay e Italia, por el Mundial de Brasil 2014 recordando el popular mordisco de Luis Suárez a Giorginio Chilieni, teniendo al zaguero italiano reclamándole al árbitro mostrándole la zona donde tenía la marca. ¡Qué locura, ¿verdad? Resaltamos esta escena en la cual el jugador Alexander Lacazette se llevó por el frente a un oponente cometiendo una infracción que fue señalada por el árbitro. Lo curioso fue que el francés se puso a protestar como si él no hubiera hecho absolutamente nada. Mostramos esta posesión de la pelota favorable para el Milan, notando como Zlatan Ibrahimovic hizo este movimiento dejando pasar el balón para un compañero, burlando por completo a su rival. ¡Qué cool, ¿no? Vamos con esta jugada, en la cual se tira un centro que no pudo ser conectado por un atacante, pero sí por un defensor rival, que se permitió como la esférica se le metiera en las piernas para desviarse directo en su propia portería. Un gol en contra como para lamentarse toda la vida. Ahora nos adentramos en este momento llevado a cabo por Cristiano Ronaldo, apreciando este disparo del comandante con mucha potencia que se estrelló en su oponente Lucas Torreira, dejando al uruguayo bastante adolorido sobre el suelo. Parece que la fuerza del bicho fue demasiado para él. Tocamos este partido entre Arsenal y Chelsea, notando esta jugada que fue bastante extraña a favor de los Gunners, fijándonos en este cabezazo de Nacho Monreal, que impactó en Marcos Alonso y luego en Antonio Rudinger para terminar metiéndose a la portería. Un gol bastante extraño que merece ser visto una y otra vez. Hablamos sobre esta escena protagonizada por Jack Grealish, teniendo al británico ganando este saque de esquina y luego de eso siendo impactado en la cabeza por unos objetos que fueron arrojados por la fanaticada del equipo rival. Sin embargo, el futbolista ciudadano puso una gran sonrisa en su rostro y se puso a jugar un poco con esto. Nos movemos hacia este partido entre Portugal y Uruguay por Rusia 2018, observando este tremendo centro de Luis Suárez para el cabezazo potente de Edinson Cavani, que marcó el gol que les estaba dando la victoria a los churruas, dejándonos la imagen de Cristiano Ronaldo fastidiado por ello. Seguimos con este partido entre Shakhtar Donetsk contra el Real Madrid, checando esta acción para los ucranianos, donde se filtra el pase para este futbolista que la toca de primera y Rafael Barane hace estos movimientos dejándola pasar, permitiendo que otro contrincante aparecían en solitario para definir y anotar el tanto que les daba la victoria. ¡Menuda equivocación, eh! Hacemos énfasis en el partido entre Ghana y Uruguay por Qatar 2022, trayéndonos esta chance de penalti para los africanos que fue ejecutada por Jordan Ayu, encontrándose con la magnífica atajada del portero Sergio Rocket, causando la celebración de sus compañeros y por otro lado el lamento de los componentes. Apreciamos como un jugador tira este centro y la esférica es desviada por un defensor tirándola directo hacia la tribuna, y mientras se iba a realizar el saque de esquina, se pudo notar como los fanáticos estaban jugando haciendo rebotar la pelota en el aire, causando que esta volviera a ingresar al campo de juego estorbando el lanzamiento del córner, teniendo que ser realizado nuevamente. Continuamos con este caso de este partido entre Liverpool y Newcastle, topándonos con este mal rechace por parte de Thiago Alcántara, dejándole la esférica servida a Jonjo Shelby, quien se acomodó para sacar el derechazo desde fuera del área que se metió en el sitio donde el guardameta Alisson jamás iba a llegar, teniéndose como consecuencia esta imagen de Jurgen Klopp decepcionado por ello. Vamos con el partido entre Alemania e Inglaterra, por la Eurocopa del 2020, situándonos en esta clara ocasión de gol para Thomas Müller, yéndose a toda velocidad para encarar al guardameta, encontrándonos con esta definición del jugador del Bayern, tirándola directamente afuera, causando este gesto de alivio por parte de Sterling y la celebración de los fanáticos británicos. Una locura total, ¿eh? Procedemos con este partido entre Arsenal y Manchester City, fijándonos en cómo un defensor ciudadano intentó retroceder el balón para su portero Ederson, pero no se entendieron muy bien y la terminó tirando por encima del brasileño, obligando a que Nathan Ake tuviera que lucirse con esta tremenda salvada justo sobre la línea, dejándonos esta reacción de Pep Guardiola sin poder creerlo. Damos lugar a este partido entre Inglaterra y Portugal por el Mundial de Alemania 2006, fijándonos en este pisotón de Wayne Rooney sobre el jugador Ricardo Carvajo, que sería reclamado por Cristiano Ronaldo acercándose al colegiado, ocasionando que Rooney, a pesar de ser compañero del club, le diera un empujón al bicho, sin embargo el colegiado cumplió la petición del batipibe enseñándole la roja al británico. Cambiamos de escenario para comentarte acerca del partido de Qatar 2022, entre Argentina y Países Bajos, checando este momento donde Leandro Paredes le comete una fuerte infracción a Nathan Ake, y luego tira la pelota hacia el banquillo de los europeos, causando que todos ellos invadieran el campo de juego bastante enojados, y que además Virgil van Dijk se acercara para darle un empujón derribando al argentino, desembocando en un tremendo problema que causó la preocupación de muchos. Por otro lado tenemos este partido entre Barcelona y Juventus, fijándonos primero como se filtra este pase en profundidad para Álvaro Morata, y el español encara al portero tratando de picarla, pero luego de encontrarse con la tapada tendría el rebote a Merced para convertir el tanto, sin embargo en la verificación del VAR se pudo determinar que el número 9 estaba en posición adelantada por una amplia evidencia. Luego en otro caso tendríamos este centro de Juan Guillermo Cuadrado para un Morata que definió entre la defensa, anotando el tanto, pero así como la vez anterior el árbitro checó en el VAR y se percató de que el español estaba en posición ilícita, anulando por completo su gol. Finalmente tendríamos esta otra jugada con un remate de cuadrado que se transformó en un pase para Morata, empujándola al gol, y que de igual forma como la anterior el juez negaría la anotación para Álvaro por este offside de tan solo un pie. Con esto ya fueron un hat-trick de goles que no se les pudo conceder a este hombre, parece que no se encontraba en su día de suerte. Mandándolo a callar, sin percatarse de lo que ocurriría después, ya que Darwin Núñez aprovechó un error de un defensor al querer recortar el pase, para tomar el balón e irse al ataque sacando este potente rechazo que terminó dentro del arco, firmando el empate para el Liverpool. Y esto no sería todo, ya que sobre el minuto final se utilizaría una fórmula bastante similar, con este pase filtrado para Núñez que le ganó la velocidad a los defensores y sacó el bombazo que rompió las redes, sellando la remontada de forma épica para los dirigidos de Jorgen Klopp, observándose esta imagen del entrenador alemán regresándole el gesto al asistente de Newcastle, mandando a callar. ¡Qué crack, ¿no? Por otro lado tenemos el partido de la liga italiana entre Genoa y Milan, apreciando como el portero Mike Magnan fue expulsado por esta terrible entrada contra su oponente, complicando las cosas para el conjunto rossonero, ya que como no habían más cambios disponibles, Oliver Giroud tuvo que asumir los guantes para defender el arco por el resto del partido, teniendo una participación destacable, debido a que sobre el minuto final hizo esta magnífica salvada saliendo con el puño para arrebatarle el balón a su rival, lo que contribuyó a que su equipo pudiera llevarse la victoria, dejándonos esta imagen de todos los futbolistas celebrándolo con el francés, si me lo cuentan no me lo creo. Nos movemos hacia el partido de Champions entre Lazio y Atlético de Madrid, encontrándonos esta oportunidad de saque de esquina para los italianos sobre el minuto final, que fue ejecutada en corto, viéndose como Luis Alberto tiró el centro para la aparición de su portero Iván Provedel, metiendo el testazo que terminó dentro de la portería, logrando el empate de una forma que nadie hubiera imaginado, desatando la locura total en el estadio romano, así como también viéndose tendencia en todo el mundo, sin duda alguna una noche inolvidable para ellos. Así como te traemos este otro caso sobre el Real Madrid, dado en el partido de Champions contra Unión Berlín, enfocándonos en este remate de Federico Valverde, que tuvo una serie de rebotes y le quedó con fortuna en frente del arco a Bellingham, y el ex Dortmund la mandó a guardar para darle la victoria a su equipo. Hablamos un poco sobre el Real Madrid, fijándonos del partido contra Gafete, en donde tuvimos este caso sobre el minuto final, encontrando a Lucas Vázquez sacando este remate desde fuera de el área, que fue tapado por el portero dejando el rebote para Jude Bellingham, y el británico no perdonó, rematando para marcar el gol que le estaba dando el triunfo y la remontada a la Casa Blanca, algo a lo que ya nos ha tenido acostumbrados. Ponemos en escena el impactante partido de Premier League entre Tottenham y Liverpool, dando lugar a esta acción sobre los instantes culminantes, en el cual Pedro Porro mete el buscapié hacia el medio de el área, y el defensor Joel Matip la quiso despejar pero más bien la terminó metiendo a su propia meta, colaborando para darle el empate al conjunto de los Spurs, menuda mala suerte ¿no? Viajamos hacia el partido entre Roma y Monza, llevando a cabo esta jugada para el conjunto de la Loba ocurrida sobre el último minuto, donde le queda este balón a Stefan el Charaoui, luego de un rebote, y el italiano saca el derechazo potente que terminó dentro del arco, consiguiendo darle la victoria a su equipo de una manera sumamente épica, pero fíjate como su entrenador José Mourinho en medio de la celebración, hizo este gesto burlándose de sus oponentes, lo que ocasionó que el árbitro le mostrara la cartulina roja, simplemente cosas de Mou. Damos lugar al partido de Premier League entre el Manchester United y Brentford, haciendo énfasis en este suceso donde Scott McTominay ingresó al campo de juego sustituyendo a Amrabat, sin saber el impacto que iba a ocasionar en el encuentro, ya que en esta acción aprovechó un mal rechace de la defensa, para tomar el balón y definir correctamente para marcar el tanto que estaba dándole el empate al United, y después sobre el minuto final, en una pelota aérea que se encuentra con el cabezazo de Harry Maguire, aparecería nuevamente McTominay metiendo el testazo que abatió al guardameta y terminó dentro del arco, desatando la locura total en el Old Trafford, viviéndose una de las hazañas más épicas que ha tenido el conjunto del Manchester en los últimos años. Nos movemos hacia el partido entre el Bayern Múnich y el Bayern Leverkusen, resaltando esta jugada para el conjunto local, en donde Matistel desborda y mete el pase al medio para su compañero León Goretzka, quien definió tranquilamente para marcar el gol que se creía que les iba a dar la victoria, sin embargo sobre los instantes finales del encuentro, se halló esta infracción de Alfonso Davies contra un oponente, y el árbitro no dudaría en sancionar penalti para los visitantes, cuya ejecución fue llevada a cabo por Ezequiel Palacios, y el argentino no falló, cruzándola perfectamente para abatir al guardameta, dándole el empate al Leverkusen que sirvió para sacar el punto valiosísimo en un durísimo estadio. Vamos con lo que fue el reciente partido de Champions entre el Manchester United y Copenhague, hallando este suceso ocurrido sobre los minutos finales, en donde Scott McTominay quiso despejar este balón, pero le terminaría cometiendo una infracción a un oponente. El árbitro no dudaría y sancionaría el penalti para el conjunto de Dinamarca, amonestando al futbolista de los Diablos Rojos, teniendo el marcador 1-0 para el United. Toda la esperanza sería depositada sobre Andreo Nana, teniendo enfrente a Jordan Larson, hijo del legendario jugador Henrik Larson, quien desgraciadamente se perdería de la chance de gol, producto de la fantástica atajada del arquero ex Inter de Milán, desatando la locura total en el Old Trafford, una manera sumamente increíble de redimirse por todos los errores que ha cometido en el poco tiempo vistiendo la camiseta de los Diablos Rojos, sin duda alguna una noche mágica para la UEFA Champions League. No dejaríamos atrás este caso del fútbol árabe, destacando el partido entre Hilal y Al-Nazar, apreciando primero esta jugada de gol para el equipo azul, donde se tira este centro para un jugador que se zambulló de cabeza consiguiendo mandarla a guardar, atreviéndose a festejar con el SIIII de Cristiano Ronaldo, teniendo al bicho justo en el campo de juego, así que esto no se podía quedar así. Posteriormente el comandante aparecería en una jugada para su equipo en la cual se tira el pase al medio y este la empuja para marcar el tanto del empate, festejándolo con este gesto. Pero esto no sería todo, ya que sobre el minuto final aprovechó un disparo de un compañero que se estrelló en el travesaño para tomar la esférica zambullándose de cabeza para mandarla al fondo de la portería, sellando la remontada de una forma que solamente él puede lograr. Y luego cuando finalizó el partido lo celebró con mucha emoción y alegría en conjunto con sus compañeros, lo que te genera el bicho ¿eh? Continuamos con lo que fue el partido entre Barcelona y Celta de Vigo, por la Liga de España, encontrándonos con el marcador 2-0 en contra del conjunto blaugrana, ocasionando que muchos pensarán que ya la victoria estaba en la bolsa para el equipo balaídos. Sin embargo la historia sería revertida en el último trayecto del encuentro, iniciando con esta jugada donde Joao Félix pincha este perfecto balón para Robert Lewandowski quien definió por encima del guardameta, luego en una acción individual de Joao Cancelo donde el portugués mete el pase al medio, encontrándose con el polaco defendiendo de primera, sellando su doblete y el empate, y justo sobre los minutos finales checamos este fantástico pase de Gabi, para la aparición de Cancelo por el medio del área como si fuera un delantero, definiendo con una gran calidad para anotar el tanto de la remontada culé, demostrándose una vez más la grandeza del equipo de Barcelona, simplemente maravilloso ¿no lo crees? Pues apreciamos esta ocasión para Napoli, checando a Lorenzo Insigne tirando este pase al medio que fue desviado por un defensor, y este al ver que la iba a meter en su propia portería, se arrojó para meterle la mano justo sobre la línea, aunque luego le quedó a José Callejón para empujarla al gol. Cambiamos de escenario para comentarte acerca de este partido entre Canadá y México, teniendo a este portero recibiendo la pelota embolsándola con sus manos, y luego al querer arrojarla terminó complicándose, dándole un abrazo de oso al jugador Irving Lorenzo, lo curioso fue que el árbitro más bien le cobró infracción en contra al mexicano. Nos encontramos con esta chance para el Chelsea, en la cual se tira el pase al medio que fue empujado al gol por parte de Didier Drogba, teniéndose posteriormente esta imagen del marfileño festejando el tanto tomando el banderín de córner como si fuera una guitarra. Destacamos esta ocasión con este futbolista tirando este centro para un compañero, que fue anticipado por un defensor rival, metiendo este tremendo cabezazo que sirvió para convertir un sensacional golazo en contra, parece que la fortuna no se encontraba del lado de este hombre. Procedemos con esta oportunidad de penalti para esta jugadora que supo cobrar muy bien poniéndola en el ángulo, fijándonos en su festejo como había parecido haberse lesionado, pero todo fue parte de una simulación porque después se puso a bailar twerking, siendo capaz de poder impresionarnos. Mostramos lo que fue la celebración de este gol para el Paris Saint-Germain, percatándonos de cómo unos fanáticos ingresaron al campo de juego vestidos de tortugas ninjas, acercándose a Dani Alves y luego hacia Kylian Mbappé, tal vez porque este último es comparado con estos superhéroes reptiles. Seguimos con lo que sucedió en este partido entre Barcelona y Celta de Vigo, ante esta pelota parada para el conjunto culé. El futbolista Fabián Orellana entró en estado de rabia y le arrojó un pedazo de césped a Sergio Vuzquette, impactando de lleno al español, esto hizo que el árbitro le mostrara la cartulina roja al chileno. Hablamos sobre este clásico entre Real Madrid y Barcelona, poniendo los reflectores sobre esta jugada para los merengues, donde Marco Asensio pone el pase al medio para Cristiano Ronaldo y el bicho le pega incómodo tirándola por encima del travesaño, quedándose sin otra que lamentarse por ello. Pasamos a ver este partido entre Barcelona y Arsenal, percatándonos de cómo el conjunto blaugrana tocó mal esta pelota y le quedó al futbolista Maitland Nails, quien no se entendió con su portero y al querer pasarle la pelota más bien la terminó metiendo en su propia portería, a pesar de los esfuerzos del otro compañero por intentar salvarla. Ahora tenemos lo que iba a ser el inicio de este partido, centrándonos en cómo el árbitro hizo este bailecito bastante gracioso al momento de disponerse a dar el silbatazo inicial, que loco ¿no? Hacemos mención de este caso del fútbol femenino, viendo cómo una jugadora le pasó la botella de agua a su compañera y esta la había tomado al revés, es por ello que tuvo que ser ayudada para poder colocarla en la dirección correcta. Tocamos esta situación del fútbol femenino, encontrándonos con el cabezazo de esta futbolista que sirvió para abatir a la guardameta y marcar el tanto, sin embargo prestamos atención a la celebración que hizo con sus compañeras, armando esta especie de bicicleta humana, que creativas ¿no? Por otro lado contamos con Neymar Jr. en medio de esta oportunidad, donde el brasileño disparó sobre el borde del área colgándola entre las redes, haciendo este gesto en su celebración, mostrando unas muecas, cambiando el rostro feliz y enojado de forma sucesiva. Resaltamos esta acción para el FC Barcelona, con Lionel Messi recibiendo el pase de Luis Suárez, estando justo en frente del arco para convertir el tanto, pero lamentablemente la pulga la terminó tirando hacia afuera, quedando con las manos sobre la cabeza sintiéndose terrible por haber fallado. Hacemos énfasis en esta escena, en la cual se tira el centro para el delantero que se impuso ante el guardameta, metiendo el frentazo que sirvió para convertir el gol, pero fíjate como en su festejo se aventó esta fantástica pirueta, y luego cuando cae en pie se terminó lesionando una de sus rodillas, quedando en malas condiciones que no le permitieron seguir el encuentro. Observamos este caso que también fue bastante chistoso, viendo como un jugador había quedado tendido sobre el suelo producto de la agresión de un oponente, y luego de unos instantes el árbitro cobró la infracción y le sacó la cartulina amarilla al hombre que cometió a la falta, pero fíjate como este se tiró al suelo al momento de ver la cartulina, como si hubiese recibido un golpe, sabiéndose claramente que no existió. No dejamos atrás esta acción, teniendo a este futbolista recibiendo la pelota, controlándola ante la marca de sus rivales, ante esto uno de ellos se arrojó al suelo acusando una agresión de su parte, quedando bastante adolorido, esto hizo que el entrenador rival simplemente se echara a reír al ver esta tremenda simulación del oponente. Hallamos esta escena graciosa donde la pelota se había escapado por la línea final y un fanático quiso anticiparse para tomarla, pero terminó cayendo encima de la valla publicitaria, y además su acompañante le jugó una broma al empujarlo para que se terminara cayendo al suelo, es por ello que este hombre cuando volvió al asiento se quedó dándole unos buenos golpes. Damos lugar a este partido amistoso entre Barcelona y Manchester City, fijándonos de este ligero contacto de Andreas Christensen a Erling Haaland, haciendo que el noruego se cayera al césped y que el árbitro sancionara el penalti, entendiéndose perfectamente que el delantero engañó por completo al colegiado, ocasionando que posteriormente Richard Mares convirtiera el tanto para los ciudadanos. Nos movemos hacia este momento que nos dejó con la boca abierta, protagonizado por el futbolista Joshua Anzixe, quien pudo superar por completo la marca del defensor y luego regatear al guardameta para quedar con el arco a merced y convertir el tanto, pero desgraciadamente este chico se confió durante un segundo y el oponente consiguió superarlo con una barrida salvadora para despojarle la esférica, siendo casi imposible de creer. Continuamos con este clásico entre Real Madrid y Barcelona, dando lugar a este cruce entre Cristiano Ronaldo y Javier Mancherano, en el cual el argentino derribó al bicho y luego se quedó enganchado con sus pies, tirándose al suelo como si hubiese recibido una agresión del portugués, sabiéndose perfectamente que todo fue una simple simulación de su parte y luego de unos minutos el árbitro le sacó la cartulina amarilla al futbolista blaugrana. Vamos con lo que fue el partido entre Argentina y Curacao, apreciando como en medio de esta acción, un fanático ingresó al campo de juego zafándose de la seguridad, para intentar estar con Lionel Messi, aunque luego fue retirado por los agentes competentes, más tarde tras este gol de la pulga con un buen remate de zurda, se llegaría otro fanático sin camiseta dándole un marcador al argentino para que este pudiera darle su autógrafo, sin embargo llegarían nuevamente los agentes de seguridad para detenerlo y retirarlo del lugar, finalmente en esta ocasión donde la pulga remata tirándola por encima del travesaño, un tercer hincha se había metido al cuadro de juego, pero sin poder acercarse mucho al ex Barcelona porque lo pudieron pillar a tiempo, parece que todo el mundo quería estar con Messi ese día. El fútbol es un gran deporte que ha sabido cómo convertirse en un verdadero espectáculo en cada una de las situaciones que se viven dentro del campo de juego, siendo capaces de causarnos muchísimas emociones, es por eso que te invitamos a ver momentos locos en el último minuto. Suscríbete rápido porque iniciamos con este partido entre DC United y Orlando, apreciando como Wayne Rooney se fue al suelo para arrebatarle la pelota a su oponente, y luego de conducir con ella, mete este muy buen centro al área que ubicó a su compañero Luciano Acosta, metiendo el frentazo que les dio el gol de la victoria de forma agónica, desatando la locura total para los locales, cosa que no pudo haber sido lograda si no hubiese sido por el ex Manchester United. Damos lugar a esta ocasión de saque de esquina sobre el minuto final, para los jugadores del Arsenal, en la cual un defensor consigue despejarla de cabeza y el rebote le queda a Reis Nelson, quien la controló de pecho y sacó el potente zurdazo que terminó clavándose entre las redes, desatando la locura en el festejo junto con sus compañeros, simplemente magnífico, ¿eh? Vamos con este derbi entre el Manchester United y Manchester City, acotando esta oportunidad de tiro libre sobre el último minuto, que fue ejecutada por Robin Van Persie, en la cual el neerlandés supo pegarle de buena forma, contando con este desvío en un oponente que terminó complicando al portero, colocándose en su arco, significando esto el tanto que les dio la victoria a los Diablos Rojos. Seguimos con el agónico final que tuvo este partido entre Augsburg y Bayer Leverkusen, dándonos cuenta de cómo se tiró el centro al área y el rebote le quedó a merced del portero para definir, anotando el tanto que les dio el empate a los locales de una manera sumamente épica, ¿quién lo diría, eh? Tocamos el derbi entre el Manchester United y Manchester City, apreciando este despeje de la defensa de los Diablos Rojos, y luego como Nani consiguió ganarle la posición a un defensor, escapándose a toda velocidad para dejar en el camino al portero, y anotar el gol que les dio la victoria, causando la emoción total de todo el estadio incluyendo a Sir Alex Ferguson. Hacemos mención del alocado final que tuvo la Premier League hace algunos años atrás, situándonos en el partido entre Queen's Park Rangers contra el Manchester City, hallando esta jugada sobre la final para el Ciudadano, donde Mario Balotelli se combinó muy bien con el Kun Agüero, y el argentino definió de pierna derecha para anotar el gol que les dio la remontada y además el título de campeones. Nos encontramos con esta oportunidad en el desenlace del encuentro, favorable para el Paris Saint-Germain, arrojándose este pase largo para Kylian Mbappé, y el francés le ganó en velocidad a sus oponentes para marcar el gol con la portería vacía, festejando como habitualmente lo hace. Hablamos sobre esta jugada de tiro libre del partido entre Países Bajos y Argentina, situada en lo que ya estaba siendo los minutos del agregado, encontrándonos con esta perfecta ejecución de los neerlandeses, filtrando la pelota para Wurz Weygård, quien controló de gran manera para definir de pierna zurda, anotando el tanto que les estaba dando el empate y estaba mandando todo a la prórroga, sin duda alguna algo que nadie se esperaba. Nos movemos hacia el agónico final que tuvo la Liga de Bélgica la temporada pasada, resaltando esta ocasión sobre el último minuto del partido entre Genk y Amberes, donde se tiró este centro que fue despejado por un defensor, y el rebote le quedó a un futbolista que luego de controlarla se la dio a Toby Alderweireld, y el ex Tottenham sacó el potente disparo de la derecha que se clavó justo en el ángulo, dándoles el empate que les sirvió para consagrarse campeones. No dejamos atrás este partido entre Arsenal y Aston Villa, teniendo al brasileño Gabriel Martinelli yéndose completamente solo para marcar el tanto con la portería vacía, pero fíjate como se atrevió a festejar segundos antes de hacer efectiva la anotación, de esta forma consiguió liquidar el encuentro ante los villanos. Observamos este momento de saque de esquina para el Colonia, sobre el último suspiro del partido, donde Anthony Modeste consiguió imponerse de cabeza marcando el gol que les dio la victoria, pero fíjate como este hombre fue capaz de irse hacia el banquillo para festejar con sus compañeros, y también atreverse a quitarle la gorra a su entrenador para hacer este bailecito burlándose de él, que loco ¿no? Procedemos con el partido recordado entre Tottenham y Ajax, por las semifinales de Champions de 2019, encontrándonos con esta ocasión sobre los instantes finales para los británicos, arrojándose este pelotazo que luego de ser bajado se tuvo a Dele Alli asistiendo a Lucas Moura, para que el brasileño sacara el remate de pierna zurda que terminó dentro del arco, sellando su triplete y también la épica remontada de los Spurs, calificando el pase a la siguiente final ante Liverpool. Hacemos énfasis en lo que fue el partido entre Cruz Azul contra Inter de Miami, significando el debut de Lionel Messi con la camiseta del equipo norteamericano, el cual no pudo haber sido mejor, ya que en esta chance de tiro libre sobre el último suspiro del encuentro, la pulga consiguió pegarle de gran manera para ponerla en el ángulo, marcando el tanto que les dio la victoria y desató la emoción total en el estadio, dándonos una imagen de David Beckham totalmente maravillado por la capacidad de la pulga, y por supuesto también esta imagen de Messi festejándolo con bastante alegría, simplemente el GOAT. Por otro lado tenemos este encuentro de Champions entre el Manchester United y Villarreal, acotando esta chance sobre el último segundo para los Diablos Rojos, donde Fred tira este centro para Cristiano Ronaldo que se la bajó de cabeza a Jessy Lingard, y el inglés se la puso nuevamente al bicho para sacar el potente derechazo que terminó dentro del arco, funcionando para darles la victoria de una forma sumamente épica, lo que desató la locura total en el estadio. Cambiamos de escenario para comentarte acerca de este partido entre Suiza e Italia, hallando esta escena en la cual un futbolista italiano cae dentro del área ante la marca de su oponente, es por eso que luego de unos instantes el árbitro se fue a verificar en el VAR, determinando la existencia de penalti, cuya ejecución fue llevada a cabo por Jorginho, quien para desgracia suya mandó su disparo por encima del travesaño, causando este gesto de emoción por parte del portero Jan Sommer, si me lo cuentan de seguro no me lo creería. Apreciamos lo que fue el reciente partido de Champions entre el Manchester United y Copenhague, percatándonos de esta acción ocurrida sobre el minuto final, en la cual un jugador de los diablos rojos le comete la infracción a su oponente, la cual fue sancionada con penalti inmediatamente, la ejecución sería llevada a cabo por Jordan Larson, hijo del legendario Henrik Larson, que lamentablemente para él se encontró con la increíble tapada del portero Andreo Nana, que sirvió para mantener la victoria del United desatando la locura total en el estadio, simplemente noches mágicas de Champions League. Ahora vamos con el escándalo ocurrido en el partido de eliminatorias entre Serbia y Portugal, fijándonos de esta ocasión sobre el último minuto, en la cual Cristiano Ronaldo define anticipando el pase del portero, y un defensor a pesar de sus esfuerzos por despejarla sobre la línea, se pudo apreciar como la esférica había entrado completamente al arco, aún así el árbitro fue incapaz de dar el gol válido para los lusos, haciendo que el bicho se enfadara totalmente, al punto de que cuando se retiró del campo de juego arrojó su gafete de capitán al suelo. Pasamos a ver este partido de Premier League entre West Ham y Manchester United, hallando esta chance para el equipo del martillo, en la cual un futbolista trató de meter el centro y el balón impacto en la mano de Luke Shaw, por ende cuando el árbitro revisó en el bar quedó sin otra alternativa que sancionar el penalti sobre el último instante del encuentro, dadas estas condiciones el jugador Marc Noble ingresó al campo de juego en una ventana de sustitución, con la única tarea de ejecutar la pena máxima, para desgracia suya el británico se encontró con la magnífica tapada de David De Gea, manteniendo la victoria para los Diablos Rojos. Continuamos con este clásico entre Real Madrid y Barcelona, ocurrido hace algunas temporadas, dando lugar a esta jugada sobre el minuto final para los Blaugranas, en la cual Sergi Roberto se aventó esta buena galopada, dejando en el camino a sus oponentes, luego pasándole el balón a André Gómez, que vio pasar por su espalda a Jordi Alba, y posteriormente el lateral la puso en el corazón de el área para que Lionel Messi sacara este tremendo zurdazo que fue inatajable para Keylor Navas, dejando totalmente destruidos a los futbolistas madridistas, significando una de las victorias más épicas para los culés en toda la historia de los clásicos, también dejándonos esta icónica imagen de la pulga enseñando su camiseta al público, haciéndole este gesto a Jurgen Klopp mandándolo a callar, sin percatarse de lo que ocurriría después, ya que Darwin Núñez aprovechó un error de un defensor al querer recortar el pase, para tomar el balón e irse al ataque sacando este potente rechazo que terminó dentro del arco, firmando el empate para el Liverpool, y esto no sería todo, ya que sobre el minuto final se utilizaría una fórmula bastante similar, con este pase filtrado para Núñez que le ganó la velocidad a los defensores y sacó el bombazo que rompió las redes, sellando la remontada de forma épica para los dirigidos de Jurgen Klopp, observándose esta imagen del entrenador alemán regresándole el gesto al asistente de Newcastle, mandando a callar, que crack ¿no? Hablamos un poco sobre el Real Madrid, fijándonos del partido contra Gafete, en donde tuvimos este caso sobre el minuto final, encontrando a Lucas Vásquez sacando este remate desde fuera del área, que fue tapado por el portero dejando el rebote para Jude Bellingham, y el británico no perdonó, rematando para marcar el gol que le estaba dando el triunfo y la remontada a la Casa Blanca, algo a lo que ya nos ha tenido acostumbrados. Viajamos hacia el partido entre Roma y Monza, llevando a cabo esta jugada para el conjunto de la Loba ocurrida sobre el último minuto, donde le queda este balón a Stefan El Sharaoui, luego de un rebote, y el italiano saca el derechazo potente que terminó dentro del arco, consiguiendo darle la victoria a su equipo de una manera sumamente épica, pero fíjate como su entrenador José Mourinho en medio de la celebración, hizo este gesto burlándose de sus oponentes, lo que ocasionó que el árbitro le mostrara la cartulina roja, simplemente cosas de Mou. Así como te traemos este otro caso sobre el Real Madrid, dado en el partido de Champions contra Unión Berlín, enfocándonos en este remate de Federico Valverde, que tuvo una serie de rebotes y le quedó con fortuna en frente del arco a Bellingham, y el ex Dortmund la mandó a guardar para darle la victoria a su equipo. Nos movemos hacia el partido entre el Bayern Múnich y Bayern Leverkusen, resaltando esta jugada para el conjunto local, en donde Matisse Tell desborda y mete el pase al medio para su compañero Leon Goretzka, quien definió tranquilamente para marcar el gol que se creía que les iba a dar la victoria. Sin embargo, sobre los instantes finales del encuentro, se halló esta infracción de Alfonso Davies contra un oponente, y el árbitro no dudaría en sancionar penalti para los visitantes, cuya ejecución fue llevada a cabo por Ezequiel Palacios, y el argentino no falló, cruzándola perfectamente para abatir al guardameta, dándole el empate al Leverkusen que sirvió para sacar el punto valiosísimo en un durísimo estadio. Nos movemos hacia el partido de Champions entre el Lazio y Atlético de Madrid, encontrándonos esta oportunidad de saque de esquina para los italianos sobre el minuto final, que fue ejecutada en corto, viéndose como Luis Alberto tiró el centro para la aparición de su portero Ivan Provedel, metiendo el testazo que terminó dentro de la portería, logrando el empate de una forma que nadie hubiera imaginado, desatando la locura total en el estadio romano, así como también viéndose tendencia en todo el mundo, sin duda alguna una noche inolvidable para ellos. Ponemos en escena el impactante partido de Premier League entre Tottenham y Liverpool, dando lugar a esta acción sobre los instantes culminantes, en el cual Pedro Porro mete el buscapié hacia el medio de el área, y el defensor Joel Matip la quiso despejar, pero más bien la terminó metiendo a su propia meta, colaborando para darle el empate al conjunto de los Spurs. Menuda mala suerte, ¿no? Por otro lado tenemos el partido de la Liga Italiana entre Genoa y Milán, apreciando como el portero Mike Magnan fue expulsado por esta terrible entrada contra su oponente, complicando las cosas para el conjunto rossonero, ya que como no habían más cambios disponibles, Oliver Giroud tuvo que asumir los guantes para defender el arco por el resto del partido, teniendo una participación destacable, debido a que sobre el minuto final hizo esta magnífica salvada saliendo con el puño para arrebatarle el balón a su rival, lo que contribuyó a que su equipo pudiera llevarse la victoria. Dejándonos esta imagen de todos los futbolistas celebrándolo con el francés, si me lo cuentan no me lo creo. Damos lugar al partido de Premier League entre el Manchester United y Brentford, haciendo énfasis en este suceso donde Scott McTominay ingresó al campo de juego sustituyendo a Amrabat, sin saber el impacto que iba a ocasionar en el encuentro, ya que en esta acción aprovechó un mal rechace de la defensa, para tomar el balón y definir correctamente para marcar el tanto que estaba dándole el empate al United, y después sobre el minuto final, en una pelota aérea, que se encuentra con el cabezazo de Harry Maguire, aparecería nuevamente McTominay metiendo el testazo que abatió al guardameta y terminó dentro del arco, desatando la locura total en el Old Trafford, viviéndose una de las hazañas más épicas que ha tenido el conjunto del Manchester en los últimos años. Vamos con lo que fue el reciente partido de Champions entre el Manchester United y Copenhague, hallando este suceso ocurrido sobre los minutos finales en donde Scott McTominay quiso despejar este balón, pero le terminaría cometiendo una infracción a un oponente, el árbitro no dudaría y sancionaría el penalti para el conjunto de Dinamarca, amonestando al futbolista de los Diablos Rojos, teniendo el marcador 1-0 para el United, toda la esperanza sería depositada sobre Andreo Nana, teniendo enfrente a Jordan Larson, hijo del legendario jugador Henrik Larson, quien desgraciadamente se perdería de la chance de gol producto de la fantástica atajada del arquero ex Inter de Milán, desatando la locura total en el Old Trafford, una manera sumamente increíble de redimirse por todos los errores que ha cometido en el poco tiempo vistiendo la camiseta de los Diablos Rojos, sin duda alguna una noche mágica para la UEFA Champions League. No dejaríamos atrás este caso del fútbol árabe, destacando el partido entre Hilal y Al Nassar, apreciando primero esta jugada de gol para el equipo azul, donde se tira este centro para un jugador que se zambulló de cabeza consiguiendo mandarla a guardar, atreviéndose a festejar con el SIIII de Cristiano Ronaldo, teniendo al bicho justo en el campo de juego, así que esto no se podía quedar así. Posteriormente el comandante aparecería en una jugada para su equipo en la cual se tira el pase al medio y está en la empuja para marcar el tanto del empate, festejándolo con este gesto. Pero esto no sería todo, ya que sobre el minuto final aprovechó un disparo de un compañero que se estrelló en el travesaño para tomar la esférica zambullándose de cabeza para mandarla al fondo de la portería, sellándola remontada de una forma que solamente él puede lograr. Y luego cuando finalizó el partido lo celebró con mucha emoción y alegría en conjunto con sus compañeros, lo que te genera el bicho, ¿eh? Continuamos con lo que fue el partido entre Barcelona y Celta de Vigo, por la Liga de España, encontrándonos con el marcador 2-0 en contra del conjunto blaugrana, ocasionando que muchos pensarán que ya la victoria estaba en la bolsa para el equipo balaídos. Sin embargo la historia sería revertida en el último trayecto del encuentro, iniciando con esta jugada donde Joao Félix pincha este perfecto balón para Robert Lewandowski quien definió por encima del guardameta, luego en una acción individual de Joao Cancelo donde el portugués mete el pase al medio, encontrándose con el polaco defendiendo de primera, sellando su doblete y el empate. Y justo sobre los minutos finales, checamos este fantástico pase de Gabi, para la aparición de Cancelo por el medio del área como si fuera un delantero, definiendo con una gran calidad para anotar el tanto de la remontada culé, demostrándose una vez más la grandeza del equipo de Barcelona, simplemente maravilloso ¿no lo crees? No podíamos dejar de lado este momento, donde este árbitro iba a mostrar la cartulina amarilla, pero se le cae al suelo, sin embargo pudo tener todo bajo control porque en su bolsillo tenía otra cartulina, facilitando la tarea de poder mostrársela a los dos jugadores rivales. Observamos, pero desgraciadamente la terminó mandando el uso de un funcionario policial que se encontraba detrás del arco. Damos paso a Kylian Mbappé, quien pudo tomar este rebote tras el disparo de un compañero que impactó en el poste, sin embargo la definición del francés también se encargaría de rebotar en el palo, parece que este no era su día de suerte. Por otra parte mencionamos esta chance, donde este jugador recibe la pelota para simplemente empujarla al arco, pero se ve como de forma impactante termina fallando, incluso la pelota rebota dos veces consecutivas en el poste, negándole la anotación. Fíjate de este jugador que se disponía a realizar el saque de banda, pero la pelota se le cae de las manos, lo que causó que se la regalara a un oponente, a la próxima debería estar más atento con esto. También pondríamos nuestra atención sobre esta acción, donde este futbolista recibe esta pelota e intenta rematar de primera, sin embargo falla y cae al suelo de forma un poco vergonzosa. Ahora nuestro protagonista es Ronaldinho Gaucho, ya que el bicho intentaría tomar esta pelota de primera para marcar el gol, pero desgraciadamente la terminaría mandando por encima del travesaño, parece que su puntería no se encontraba muy fina. Vamos con esta celebración de los jugadores del Real Madrid, donde Luka Modric nos causaría mucha impresión al hacer este movimiento balanceándose de manos sobre una baranda. Antes de comenzar este partido se pudo ver como unos encargados de seguridad tuvieron que limpiar el desastre de serpentinas causado por los fanáticos en la tribuna, un poco inesperado en verdad. Cambiamos de escenario para hablarte de esta escena, donde este jugador deja pasar la pelota para un compañero que venía a su espalda y que pudo infiltrarse entre la defensa quedando de cara ante el guardameta para marcar el gol. Tenemos esta ocasión donde un fanático había ingresado al campo de juego en plena jugada y extrañamente luego de unos instantes fue que uno de los encargados de seguridad se dirigió a detenerlo para poder retirarlo del lugar. Tampoco dejaríamos de lado esta entrevista hacia Manson Mount y Antonio Rudinger, donde el alemán se encontraría haciendo muecas extrañas que causarían la gracia de los presentes. Te presentamos lo que fue el festejo entre estos dos jugadores en busca de obtener la posesión de la pelota, donde al final uno de ellos terminaría con un gran hueco en su camiseta dejando su pecho totalmente expuesto. Ponemos en acción a este árbitro, el cual se aprecia como se le cae la tarjeta al momento de querer mostrársela al futbolista, aunque luego pudo recogerla del suelo y enseñársela. Apreciamos como un futbolista llegó de frente para sacar el remate de primera al arco, sin embargo la pelota es bloqueada por la imagen de un defensor, el cual recibió el impacto en la zona baja del rostro, dejándolo knockout sobre el césped. Llevamos a cabo esta jugada donde un futbolista remata y tras la atajada del portero un defensor intenta despejarla de taco, pero desgraciadamente la deja a merced de otro oponente que tuvo la mesa servida para marcar el tanto. Sería turno de hablar de esta jugada, donde este futbolista se fue a toda velocidad para intentar empujar la pelota, pero además de que falla termina chocando contra el poste quedando muy adolorido sobre el césped, teniendo que recibir la atención médica. Destacamos lo que fue el ambiente en medio de este partido, donde las personas se desataron en su celebración, arrojando juguetes inflamables dentro del campo, bastante creativos si me lo preguntan. Cambiamos de escenario para apreciar lo que fue este disparo de este futbolista que se fue muy desviado por encima del travesaño, yéndose directamente a la tribuna, donde una persona tendría los grandes reflejos para poder tomarla con sus manos, impresionante ¿no? Resaltamos esta ocasión de los jugadores brasileños, donde Thiago Silva le estaba dando un discurso a sus compañeros, ganándole la emoción, ya que se ve como le da unos golpes en la espalda a Casemiro, esto no le gustó para nada al mediocampista, que lo miró con unos ojos de pocos amigos, aunque al final todo terminaría entre risas. Demostramos esta oportunidad de penalti para el jugador Dominic Kleiber Lewin, cuya ejecución fue efectiva logrando convertir el gol, pero fíjate como una persona en el público intentó distraerlo enseñándole su gran panza, sin embargo esto no surgió efecto sobre el británico que pudo llevar a cabo su tarea. Seguimos con esta acción, donde este periodista se encontraba dando algunas palabras frente a la cámara, mientras que detrás suyo venía pasando los jugadores del Chelsea, apreciándose como Didier Drogba junto con otros compañeros se pusieron a burlarse de esta chica sin que ella pudiera darse cuenta de esto. Apreciamos lo que ocurrió en medio de este partido entre el Manchester United y Chelsea, el jugador Neyama Matic recibió un papelito por parte de un compañero suyo, el cual tenía las instrucciones de su entrenador, mientras el serbio se encontraba leyendo las instrucciones, el brasileño William quiso escabullirse un poco para poder fisgonear, y al final se echaría a reír un poco. En medio de este partido de fútbol femenino, se pudo ver como una guacamaya había ingresado al campo de juego, parándose sobre la cabeza de una futbolista, la cual quedó totalmente inmóvil esperando a ser ayudada por el chico que utilizó un balón para quitar el ave de ahí, sin embargo esta se negaba a colaborar en la situación. United al parecer se había puesto en el lugar equivocado, por tal motivo el guardameta rival tuvo que llamarle la atención para que pudiera corregir esto, un poco extraño ¿verdad? Observamos este momento donde un futbolista ingresó al campo de juego entregándole un papelito a un compañero suyo que llevaba las instrucciones del entrenador, y cuando el otro jugador se encontraba leyéndolas, uno de sus oponentes fue capaz de arrebatárselo para poder espiar su estrategia. Continuamos con esta oportunidad donde un futbolista le cometería a falta al otro y termina siendo expulsado tras ver la cartulina amarilla, pero fíjate cuando se estaba retirando hacia el vestuario, le aventó un fuerte golpe al cristal de la pared, agritándolo grandemente. Pasamos a ver esta ocasión, donde un jugador cae al suelo intentando buscar el penalti, y su oponente se molesta por su simulación, dirigiéndole algunas palabras, entonces el delantero se pone en pie y le mete un cabezazo al defensor, causando que el árbitro le mostrara la cartulina roja, pero fíjate como un jugador alzó el banderín en el preciso instante donde pasaba el colegiado, al punto de que casi lo golpea. Llevamos a cabo esta situación, donde Lionel Messi se coronó como campeón del mundo llevando a sus manos la copa, pudiendo festejarla con mucha alegría junto con sus compañeros, y por otra parte tenemos a Cristiano Ronaldo sosteniendo el trofeo de la copa de Arabia, que presentaba algunas similitudes en su diseño con la copa mundial, lo que ocasionó la risa de muchas personas al burlarse del portugués. Vemos a este jugador del Al Nassar, que se había perfilado para sacar el remate, pero desgraciadamente su disparo se fue muy desviado hacia afuera, lo que provocó una mirada con un poco de decepción por parte de Cristiano Ronaldo, el bicho de seguro no lo hubiera hecho tan mal. Ponemos en escena a estos jugadores, donde uno tuvo que ayudar al otro a calmarle el dolor de espalda, elevándolo por el aire con una técnica bastante sutil. Ponemos los reflectores sobre este jugador, que intentó venderle un penalti al árbitro, simulando esta caída al suelo tras haberse tropezado por sí solo con el césped, atreviéndose a quedar supuestamente adolorido sobre el piso, pero el colegiado supo adivinar perfectamente su intención y simplemente no le hizo mucho caso. Sería turno de hablar de esta ocasión, donde este delantero al intentar superar a su oponente caería al suelo víctima de una falta, donde se aprecia como el defensor le pisa levemente al cruzarle la pierna. Sin embargo el árbitro vio todo lo contrario, porque le muestra la cartulina amarilla, interpretándose que fue una situación por parte del atacante. Ahora nuestro protagonista es Mateo Kováckik, que al terminar este partido se retiraría a los vestuarios estando en ropa interior, debido a que obsequió al público su uniforme completo, dejando impactada a esta chica que pasó a su lado. Por otro lado te comentamos a Thiago Silva, que sería burlado por un pequeño niño que intentó saludarle, y luego se ve como el defensor intentó aplicarle la misma broma a otro pequeño, pero al final termina retractándose y le saluda debidamente. Observamos también esta acción, donde el portero llevaba la pelota en sus manos, y uno de sus oponentes estaba escuchándolo en silencio a sus espaldas, intentando buscar el más mínimo error para aprovecharse, aunque al final el arquero se daría cuenta de su presencia, dejándole sin otra alternativa que retirarse de ahí. Resaltamos esta chance de tiro libre para el Atlético de Madrid, cuya ejecución fue llevada a cabo por Antoine Griezmann, consiguiendo un disparo que se desvió en la defensa, y en el rebote dos oponentes se confundieron entre ellos mismos al momento de intentar despejarla, lo que ocasionó que se criticaran el uno al otro. Continuamos con esta acción, donde este futbolista recibe el pase y se acomoda para meter el zapatazo que se introdujo en el ángulo de la portería, lo gracioso estuvo en su festejo, que se sienta un poco apenada incluso tapándose la boca sin saber cómo reaccionar ante esta situación que estaba afrontando, pero que a la vez fue favorable para su equipo. Si algún día te sientes mal, pues fíjate lo que le pasó a este portero, tras este pelotazo largo se aprecia como toma la pelota con sus manos estando claramente fuera de su área, sancionándose de inmediato el tiro libre en contra de su equipo, sin embargo el cancerbero lograría salvarse porque apenas el árbitro le mostró la cartolina amarilla, a la siguiente debería de estar más atento, ¿no lo crees? Pasamos a ver esta chance de penalti para el brasileño Malcom, donde se aprecia como el portero le indica su costado derecho para intentar jugar con la mente del delantero, a la hora de la ejecución el ex Barcelona la mandaría a ese mismo sitio y el guardameta se arrojaría al contrario, posteriormente se ve como ambos bromean un poco sobre ese anterior gesto y lo toman con mucha gracia al saludarse. Mencionamos esta ocasión donde un jugador recibe una falta por detrás cayendo al suelo y el árbitro de inmediato la sanciona, yendo a buscar al infractor para mostrarle la tarjeta roja directa, pero resulta que fue una equivocación suya porque su verdadera intención era la de mostrarle la cartolina amarilla, así como lo tuvo que hacer un instante después. Resaltamos esta buena jugada a favor de la selección de Francia, donde Kingsley Coman mete esta buena pelota para Randall Colomauni y el delantero del Frankfurt mete el terrible disparo que se va por encima del travesaño, mientras que por el medio del arco venía en solitario Kylian Mbappé, el cual terminaría agarrándose del travesaño lamentándose un poco por el desperdicio de la jugada. Miramos como en pleno partido alguien del cuerpo técnico fue capaz de jugarle una broma al entrenador, colocando este vaso desechable con un poco de café justo encima de la hielera, logrando que cuando el DT se sentara sobre ella terminara manchándose con esta bebida, mostrándose un poco molesto por esto. Seguimos con lo que fue la entonación del himno nacional de esta selección antes de comenzar el partido, donde se aprecia como la cámara estaba filmando a los jugadores y de repente se detiene para fijarse atentamente de este futbolista, el cual simplemente intentó ignorarla pero se veía como luchaba por no reírse a carcajadas, cumpliendo una tarea muy difícil al mantener su rostro con una imagen seria. Repasamos lo ocurrido en la pasada final de la UEFA Champions League entre el Manchester City e Inter de Milán, en esta jugada a favor de los italianos, donde Denzel Dumfries mete el cabezazo al área que logra picar sobre el césped, quedándole servida a Federico Di Marco, que de inmediato metió el frentazo que se suspendió por el aire e impacta en el travesaño, volviéndole a quedar la pelota al lateral, que en su segundo intento se encontraría con el bloqueo de su propio compañero Romelu Lukaku, parece que ese día no fue el de más suerte para los Nero Azurros. Por otro lado resaltamos esta ocasión, donde este futbolista recibe un empujón por parte de su oponente al momento de disputar la pelota, y luego cuando se enfrentan cara a cara, el contrincante intentó arrojarle un beso, pero por suerte el otro futbolista tuvo los suficientes reflejos como para esquivarlo, pero fíjate como fue su reacción al momento de recibir el llamado de atención del árbitro, impresionado por el gesto que había hecho anteriormente. Llevamos a cabo esta chance desde el punto penalty para el jugador James Ward-Prowse, cuya ejecución lamentablemente se iría a las nubes gracias a un desafortunado resbalón al instante de patear, quedándose un poco decepcionado mientras estaba tirado sobre el suelo, sin embargo sus compañeros se fueron a darle el consuelo necesario para que este suceso no le afectara mentalmente, pero aún así podemos acotar que fue un verdadero desperdicio para marcar. Si algún día piensas que la suerte no existe, pues fíjate lo que le ocurrió al jugador Michael Antonio, ya que en esta jugada personal el futbolista del West Ham pudo pasar entre sus oponentes, pero se cae al suelo tras haberse tropezado, y de forma inexplicable logra sacar el disparo que tomaría una inesperada altura para terminar colándose en la portería. Sinceramente un gol que no vas a poder ver en cualquier partido, ¿verdad? Continuamos con esta oportunidad a favor del Ajax, donde logran combinarse perfectamente dentro del área con una serie de toques precisos, que finalizaría con el pase al medio que no pudo ser empujado por un jugador, pero sí por otro compañero que apareció por la espalda, pero fíjate como en su festejo, intenta arrojarse de rodillas y no logra tener buena tracción con el césped, lo que ocasionó que se fuera de boca al suelo, sin embargo pudo disimular un poco esto arreglando su festejo al darle una patada al banderín de córner. Mira a este jugador, que luego de meter el despeje ajustado a la esquina del córner, se cae al suelo y cuando se pone en pie, el banderín se le había quedado atorado en el trasero, teniendo que quitárselo con la mano. Tenemos al futbolista Nico González, que se encontraba tirado sobre el césped por fuera del campo de juego, y de repente alguien del público le arrojó un vaso de plástico que se encontraba totalmente vacío. Justo cuando estos futbolistas se estaban preparando para iniciar el partido, la cámara se quedó enfocando a uno de ellos, el cual se encontraba luchando por mantener la seriedad y no reírse. Fíjate como Kyle Walker se encontraba celebrando tranquilamente y una persona se acercó a él para tomarse una selfie, de repente el futbolista se había puesto serio, pero luego cambió su semblante sonriendo mientras mostraba su medalla de campeón. Miramos la disputa que tuvieron estos dos futbolistas por la pelota, llegando al punto de que sus botines se quedaron enganchados el uno del otro y por tal motivo tuvieron que detenerse para poder desatarlos. En este caso un jugador había quedado dolorido sobre el césped y su compañero tuvo que ayudarlo, masajeándolo mientras movía su cadera de una forma bastante extraña. Nos encontramos en la despedida de Zlatan Ibrahimovic, retirándose del fútbol manteniendo su ego como ya es costumbre, diciéndole a la afición que este era el mejor momento del año para poder verlo, simplemente Zlatan siendo Zlatan. Este jugador supo llevarse los reflectores porque en un principio se estaba yendo retirado en una camilla, presentando una lesión hasta que de repente se pone en pie y prefiere retirarse por cuenta propia. Vamos con esta jugada en donde este futbolista se aventó la chilena, pero su remate rebota en su mano para terminar yéndose directamente afuera, que mala suerte ¿no? Por otra parte observamos al jugador Federico Fernandeschi, que pudo ver como Paolo Dybala le estaba pidiendo la pelota, pero el italiano intentó alargar un poco la esférica y esta se le fue hacia afuera, consiguiendo que su compañero le reclamara. Estos dos futbolistas se encontraban en una disputa cuerpo a cuerpo y uno de ellos se arrojó al suelo acusando una agresión del otro, es por eso que su rival intentó ponerlo de pie de una forma bastante extraña, metiéndole la mano en el trasero, que extraño ¿no crees? Ante la salida de estos jugadores con la pelota se puede ver como el árbitro estaba corriendo de una forma bastante extraña, que a muchos pudo haberle ocasionado risa. Vemos el duelo entre estos dos futbolistas, donde uno de ellos cae al suelo y luego se pone en pie para alzar a su oponente por los aires como si fuera una cabra enojada. El brasileño Fred quiso sorprender a todos con un remate de larga distancia, que lamentablemente se estrelló en su compañero Marcus Rashford, el cual no se encontraba muy contento por esto. Pasamos a observar esta situación, donde un jugador choca contra el defensor John Stones, quedando dolorido sobre el césped, haciendo un gesto facial bastante extraño mientras intentaba recuperarse. No podíamos dejar atrás a este jugador, que quiso encarar a su oponente realizando una serie de bicicletas, pero termina perdiendo el equilibrio cayendo al suelo de una forma bastante vergonzosa. Hablamos de otra ocasión, el jugador Connor Gallagher había recibido el pase y al intentar conducir con la esférica se tropieza con el césped perdiendo el equilibrio, permitiendo que su oponente pudiera arrebatarle la bocha. En este caso el director técnico Jorgen Klopp se encontraba bastante serio, cuando de repente alza la cabeza y comienza a reírse. Qué raro, ¿no? Fíjate como este futbolista fue capaz de utilizar su mano para pasar la pelota por encima de su oponente y ganarle la posesión. Qué astuto, ¿no? También tenemos a los jugadores de Francia, que mientras se estaban hidratando, Lucas Digne recibió la ayuda por parte de un auxiliar técnico, el cual le colocó una almohadilla en el cuello. Parece que el director técnico Pep Guardiola tiene un amigo imaginario, porque en pleno partido comenzó a hablarle a la butaca que se encontraba a su lado, donde no había nadie. Vamos con este momento donde un jugador le comete falta a uno de sus oponentes y recibe la cartulina amarilla, cuando de repente uno de sus compañeros se estaba burlando del árbitro, haciendo este gesto gracioso como si estuviera sacando una tarjeta. Ahora hacemos énfasis en Marc-André Ter Stegen, debido a que el alemán había quedado dolorido sobre el césped en pleno calentamiento. Luego pudo ponerse en pie, pero cuando intentó realizar una atajada sencilla volvió a recaer en una lesión, teniendo que ser asistido nuevamente. Apreciamos esta situación donde uno de los equipos logra marcar el gol tras el mal anticipo del guardameta. En la celebración se puede ver como el goleador se había quitado la camiseta y un compañero suyo estaba agarrándose de su sujetador mientras lo estaba arrastrando por el suelo. Ante esta chance de tiro libre, las jugadoras que estaban armando la barrera se encontraban subiendo y bajando como si fueran unas ranas, con el fin de poder distraer a su rival que tenía que ejecutar. Para suerte suya el disparo se fue muy por encima del travesaño. Repasamos esta chance donde se arroja el centro al área y un jugador parece meter el frentazo y marcar el gol, pero fíjate cómo la pelota pasó entre las piernas del guardameta, que no se esforzó mucho por intentar detener el disparo, permitiendo que le marcaran un tanto bastante vergonzoso si me lo preguntan. En este partido entre Barcelona y Real Valladolid, el venezolano Darwin Machís metió el centro al área, el cual intentaría ser despejado por el defensor Andreas Christensen, pero lamentablemente el danés termina marcando un tremendo golazo en contra, dejando sin posibilidad a su guardameta. Miramos esta jugada donde un futbolista mete el pase a la media luna para la aparición de un compañero que saca el remate y marca el gol. Fíjate cómo celebra de una forma bastante extraña, tirándose este gracioso bailecito mientras su director técnico se encontraba totalmente encantado. No podíamos dejar de lado esta jugada donde un futbolista estaba intentando tomar la pelota antes de que se fuera por la línea final, pero cuando no pudo evitarlo el juez de línea levantó el banderín, lo curioso está en que le termina golpeando la cara al jugador que de inmediato se tiró al suelo. Los futbolistas del Arsenal tenían a favor esta chance de penalti que iba a ser cortada por Bukayo Saka, pero fuera del área se encontraba un compañero suyo que estaba siendo obstruido por dos jugadores rivales, así que decidió echarse hacia un lado para poder sacárselos de encima. Por suerte la ejecución de pena máxima terminó en gol. Apreciamos en esta acción cómo un futbolista le comete falta a uno de sus oponentes, dejándolo tirado sobre el césped, teniendo que pedir que le hicieran la sustitución. Mientras tanto el jugador estaba discutiendo con uno de esos rivales, pero como no sabía cuál era su nombre tuvo que fijarse en su dorsal para poder percatarse. La discusión continuaba incluso llegando al punto de que el futbolista tuvo que ser separado por otro de sus rivales. En esta chance de penalti para Sergio el Kun Agüero, el argentino quiso ser un poco astuto al picarla ligeramente para engañar al portero, sin embargo este pudo adivinar su intención y atajar la pelota sin ningún problema. En este caso podemos ver cómo el futbolista logra quitarle la pelota a sus oponentes y justamente después del corte defensivo apareció otro compañero suyo para rematar enfrente del arco, sin embargo su disparo golpeó a la parte externa de la red. Este jugador tampoco viviría su mejor presentación, porque luego de haber definido y encontrarse con la tapada del portero, pudo tomar el rebote para rematar, pero la mandó directamente al palo. En este caso tenemos al ucraniano Mahailo Modric, que tuvo esta mano a mano para poder marcar el gol, pero desgraciadamente su definición se fue directamente afuera, mientras que Frank Lampard se lamentaba por lo que sus ojos estaban viendo. También tenemos a Thomas Müller, que recibió esta gran pelota para rematar de cabeza, sin embargo su disparo dio directamente en el travesaño, parece que la pelota no quería entrar. No podíamos dejar atrás esta chance desperdiciada por Mario Balotelli, luego de que su compañero disparara y el arquero le dejara el rebote, el italiano mandó la pelota por encima del travesaño. Por otro lado vemos esta acción de saque de esquina, en donde el arquero David Egea no logra despejar la esférica y esta pasa de largo, cayéndole al defensor Victor Lindelof, y el sueco debido a que no se la esperaba la termina empujando hacia propia meta. Ahora te traemos al alemán Timo Warner, que luego de este córner le quedó la pelota justo debajo del arco, pero desgraciadamente el delantero no pudo definir bien, y luego cuando lo intenta la pelota da en el travesaño. Parece que la suerte no estuvo a favor de Cristiano Ronaldo, ya que el portugués se aventó esta gran chilena y la esférica impacta en el palo, negándole el gol al bicho. No podíamos dejar atrás este terrible error de Andrew Robertson, que en su afán por intentar despejarla, haciendo que la pelota le quedara a Alexandre Lacazette, que definió de media vuelta para abatir a Alison Baker. Fíjate la oportunidad de oro que tuvo este futbolista cuando le queda la pelota enfrente del arco, pero a pesar de eso no pudo definir correctamente, permitiendo que la pelota se le haya quedado atrás y que un defensor la despejara. Cómo no lamentarse por esto. Ahora hablamos de este error del portero Kepa, obsequiándole la oportunidad al Kun Agüero. El argentino quiso aprovecharse de esto rematando de primera, sin embargo la esférica impacta en el travesaño salvando la situación para el Chelsea. El surcoreano Geo Ming Song intentó sorprender al equipo rival con este tremendo remate con su pierna zurda. Desgraciadamente la esférica impacta en el travesaño reduciendo las posibilidades del gol del asiático. También tenemos a Carlos Soler. El español desenfundó este tremendo disparo desde larga distancia, que impacta directamente en el poste, negándole lo que hubiese sido un gran gol. En este clásico entre Real Madrid y Barcelona, Antoine Griezmann le puso este gran pase al brasileño Arthur, que pudo irse a toda velocidad ganándole la posición a Toni Kroos, llegando al área para encarar a Thibaut Courtois, pero su remate fue tapado por el belga. Kylian Mbappé también tendría su oportunidad, luego de este gran pase en donde el francés se acomodaría para pegarle con el empeine, haciendo que la pelota diera en la escuadra. También te traemos a Edison Cavani. El uruguayo recibió esta gran pelota tomándola de volea en el aire, a pesar de eso el bombazo dio en el poste. Vemos esta situación donde Cristiano Ronaldo intenta definir, pero es trabado por un defensor, quedándole la pelota a Álvaro Morata, que quiso lucirse un poco rematando de taco. Desgraciadamente mandó la pelota directamente afuera. Vamos con este futbolista que pudo imponerse por los aires metiendo el frenazo hacia el arco, sin embargo su remate estalla en el travesaño, haciendo que se lamentara un poco por esto. Seguimos con esta buena jugada, en donde este futbolista mete el pase al medio para un compañero que remata de primera enfrente de la portería. Sin embargo el guardameta tuvo unos increíbles reflejos para meter el guantazo salvador. Fíjate lo que pasó en este partido entre Borussia Dortmund y Bayern Múnich. El defensor Dayo Tupamecano lanzó este pase en profundidad para Leroy Sané. A pesar de eso el portero Gregor Kovel intentó despejar la esférica saliendo de su área, pero lamentablemente falla y la bocha pasa de largo para terminar metiéndose en su portería. Te traemos esta situación protagonizada por Cristiano Ronaldo, en la cual el bicho amaga con dar el pase y saca el remate con su pierna zurda, el cual dio justamente en el travesaño. Luego en otra chance el comandante asistió a su compañero Renato Sánchez, que sacó el bombazo con su pierna derecha que también dio en el palo. En este partido entre el Bayern Múnich y FC Barcelona tuvimos esta chance de ataque para el conjunto blaugrana, en donde se lanzaría el centro al medio y David Lava, en su intento de despejarla, termina complicando a su portero Manuel Neuer, metiendo la pelota en propia puerta. Pasamos con esta oportunidad, en donde luego del rechace de un defensor, la pelota le quedó a este jugador que remató y fue en dirección hacia donde se encontraba Wardswegords. Sin embargo, a pesar de la estirada del neerlandés, no pudo llegar a empujarla y luego el cuero fue despejado por un defensor. Por otro lado mencionamos la chance que se perdió el jugador Aaron Wanbisaka. Luego de que hubo un remate que impactó en el palo, la esférica le quedó al británico que no pudo aprovechar para marcar el gol, a pesar de que el portero ya estaba abatido. Te traemos esta buena jugada individual de Bernardo Silva, en la cual el portugués mete el pase rasante al medio donde aparecería libre de marca el Kun Agüero, pero desgraciadamente la definición del argentino se fue directamente afuera, haciendo que Pep Guardiola se lamentara mucho. Esta acción de seguro te sorprenderá, porque luego de la definición de un compañero suyo, el delantero Chopo Motín colocó el pie para evitar la anotación de su propio equipo, deteniendo la pelota justo sobre la línea. Fíjate como Kylian Mbappé, que estaba en el banquillo, no podía creer lo que estaba pasando. También tenemos a Delia Lee, que tuvo esta clara chance para marcar el gol luego de haber gambeteado al portero, teniendo el arco vacío, pero lamentablemente su definición impactó en uno de los palos y se fue afuera. Debido a esto se puede ver al director técnico Mauricio Pochettino lamentándose mucho. Continuamos con esta situación dada en este partido entre Manchester United y Aston Villa. Con el remate de larga distancia de Bruno Fernández parecía que iba a poder ser embolsado por el portero Dibu Martínez, pero en realidad fue que la esférica se le escapó pasando entre sus piernas para culminar en el gol de los Diablos Rojos. Vamos con esta situación que ocurrió en este partido entre Atlético de Madrid y Barcelona, con Robert Lewandowski, que metió el potente patado en busca pie para Rafinha, que apareció enfrente de la portería, pero que lamentablemente no pudo definir y el portero, Gianno Black, se queda con la pelota. Pasamos con esta situación en donde este futbolista realiza el saque de banda pasándole la pelota al portero. Sin embargo, este se encontraba distraído acomodándose el calcetín, y cuando se da cuenta de que la esférica iba a ir hacia él ya era demasiado tarde, porque no pudo controlarla y se le terminó metiendo en su arco. Fíjate incluso como su compañero le pega el grito luego de arrojársela. Volveríamos a hablar del portero Gregor Kobel, porque en una nueva oportunidad la suerte no estaría de su lado. Al intentar pasar la pelota hacia su compañero se resbala, permitiendo que le quedara en bandeja de plata a su oponente que simplemente tuvo que empujarla para marcar el gol. Dos cabezazos seguidos hacen falta para que este jugador controle el redondo y meta este zambombazo. Es una maldita locura, ¿eh? Observa esta situación que para mí estuvo muy llena de suerte. Tras haber pateado el penal, la pelota rebota en el palo y golpeando la espalda del guardameta. El rebote le quedó al mismo futbolista que cobró el penalti. Al rematar el arquero atajó y en un segundo rebote el cancerbero volvió a hacerse gigante. Pero ojo con este portero, porque se ayuda con el palo como si fuese de su propio cuerpo. Literalmente consigue frenar el balón y mantenerlo en el aire en la línea de meta. Viendo esta jugada podemos ver varios graves errores. El primero es que el defensa que está adelantado la deja pasar, pero es que el segundo defensa literalmente despeja en toda la cara de Marcos Alonso. Y este solo tiene que dejar la cara donde está para efectuar ese tanto. Imagina tirar un penalti y luego agacharte de esa manera. Menos mal que el compañero remató, porque si no hubiese sido una decisión realmente mala. Antes hemos visto goles con la cara, en cambio ahora tenemos un pase del Pipa Higuaín con toda la nariz hacia Leo Messi, que acaba marcando el... Seguro que ese balonazo en toda la boca le tuvo que doler al pobre Pipita. Aquí tenemos un penal parecido, pero esta vez toca dos veces el travesaño y el balón acaba entrando hacia el fondo de la red. ¿Te quejarás eh Pipita? Antes un balonazo, pero ahora esto. Y lo peor es que celebra como si lo hubiese hecho a propósito. Mira el terrible fallo que cometió este portero. Cuando recibe la pelota por un instante le quitó los ojos de encima y esta se le fue atrás. A pesar de que aún no se había dado cuenta, esto fue aprovechado por el rival que tranquilamente la empujó para marcar el gol. También como este jugador, que sacó un centro shoot al arco, que tomó por sorpresa al portero impactando en uno de los palos, para terminar dentro de las redes. Fíjate como el director técnico se estaba quejando por este terrible fallo. Tampoco podríamos dejar atrás a Haddon Sancho, que intentó realizar la jugada individual, pero después de que la pelota le quedara a un defensor que intentó despejar la esférica, esta dio en el inglés, para que afortunadamente eso terminara en gol para él. Y también con esta acción, donde la pelota le queda luego de la atajada del portero, e intenta empujarla con el taco, pero la pone contra un palo. Al mismo tiempo esto funcionó para que le quedara viva a Álvaro Morata, que sí pudo marcar el gol. Fíjate como este jugador se fue a disparar la pelota con un rival, metiendo un zapatazo que al mismo tiempo se transformó en un disparo al arco, que tomó por sorpresa al guardameta colocándose entre sus redes, haciendo que todo el mundo se levantara de sus asientos. Fíjate en esta disputa en el aire por la pelota, y el delantero de manera poco ortodoxa y atropellada termina empujando la esférica, que se metió insólitamente entre las piernas del guardameta. Al parecer la fortuna sí estuvo del lado del Manchester United, fíjate en esta acción, cuando hay un cabezazo del equipo rival y el jugador Bruno Fernández intenta despejarla, pero se la estrelló a su compañero Lisandro Martínez que se encontraba justamente sobre la línea, evitando lo que pudo haber sido un gol en contra muy penoso. Otro equipo que tuvo la suerte de su lado fue el Real Madrid, en esta acción donde Vinicius Junior intenta sacar el centro, pero la pelota le queda viva a Marco Asensio, que sacó un fuerte remate al medio para que la pelota se desviara en el defensor y se metiera en su meta. De los goles con más suerte que pueden haber, no podíamos dejar atrás a este que fue protagonizado por Marcos Alonso, cuando hubo un pase al medio del área y un defensor intenta despejarla, pero se la impacta directamente en el rostro al defensor español, para que de carambola se metiera en el arco. Ahora te tenemos a Romelu Lukaku, que se transformó en el defensor del equipo rival en esta jugada de córner, donde Alexis Sánchez había cabeceado pero el belga se quedó totalmente estático para que la pelota diera en su rostro, sacándole el gol a su propio compañero, de seguro todos estarán muy molestos con él. Seguimos con este momento en una jugada de ataque, fíjate que dentro del campo se encontraba lo que parece ser un globo, que sirvió como distracción para el equipo que estaba defendiendo. Hablando un poco de Cristiano Ronaldo, que también ha tenido sus momentos de fortuna, este es un claro ejemplo, cuando intenta sacarse al portero de encima, la pelota tomó altura y quedó por encima de su nuca, para que las cosas fueran mucho más fáciles para él, encontrándosela justamente en frente suyo para empujarla. En esta ocasión al parecer la suerte no estuvo del lado del Acester City, ya que en este tiro libre pateado por James Madison, el portero Aaron Remsdale logra meter un guantazo para que la esférica diera en el palo. Cuando un jugador de las Foxes intenta cazar el rebote, la pelota queda justo sobre la línea, para ser despejada por uno de los defensores del Arsenal. Seguimos con este caso que no sabemos si fue suerte o si fue pura habilidad. En esta acción de tiro libre donde el futbolista había sacado lo que se creía un centro al área, pero tomó el suficiente efecto para llevar dirección hacia el arco, donde se le metió al guardameta. En este partido donde caía la nieve, Manuel Neuer cometió un terrible fallo que casi le sale carísimo. Cuando la pelota fue hacia él, el guardameta alemán intentó despejarla con su pierna, pero falló y la esférica dio en uno de los palos. De milagro no se metió en su meta. Tampoco se podía quedar atrás este otro, que recibió la pelota y su control se le fue un tanto largo, permitiendo que el jugador Kai Hevers tuviera la chance de impactarla para marcar el gol. Aunque la forma en cómo lo hizo fue poco ortodoxa, pero lo importante es que pudo conseguir la anotación para su equipo. Ahora mencionamos a este jugador que sí tuvo muchísima suerte. Cuando el arquero toma la pelota con sus manos e intenta salir jugando rápidamente y la arroja, el delantero se postró en frente suyo y alzó la pierna para interponerse con el taco, haciendo que la pelota diera en él y terminara asombrosamente dentro del arco. Un joven Luka Modric también tuvo la suficiente fortuna para marcar un gol que si nadie lo hubiera visto, no lo podrían creer. Luego de este remate que impactó en uno de los palos, el croata se había caído al suelo y la pelota en el rebote da justamente en su cabeza para terminar dentro del arco. Pasamos con este defensor que se quedó dormido, para que el rival pudiera arrebatarle la pelota y cuando este fue a definir, el guardameta atajó de gran manera. Pero en el rebote la esférica dio en el defensor que estaba retrocediendo para terminar metiéndose en propia meta. ¡Qué mala suerte, ¿no? Por otro lado te traemos este contraataque donde muchos de seguro pensarán que era pan comido para marcar el gol. Cuando el jugador da el pase al medio y uno de los que se encontraba en el punto penalti remata, podemos ver cómo la pelota dio en el palo y parecía que no quería meterse, hasta que el mismo guardameta cuando interviene la pone contra su propio arco. Imagínate lo que hubiera significado fallar esta chance. ¿Cómo olvidar este momento ocurrido en el partido inaugural del Mundial de Brasil 2014, donde la selección anfitrión dio este certamen, cortesía de Marcelo que la puso en propia meta después de este centro? ¡Su cara lo dice todo! Un poco decepcionante por haber protagonizado este momento desafortunado. Si algún día te sientes mal, pues ponte a repasar lo que fue el terrible partido del defensor Wood Faes contra el Liverpool. El zaguero de Leicester City cometió un vergonzoso gol en contra. Luego de la definición de Darwin Núñez, que había impactado en uno de los palos, el defensor en su afán por retroceder la empujó y la puso contra propia meta. ¡Qué mala suerte, ¿no? Pasamos con esta acción dada en este partido entre Manchester City y Arsenal, con el centro de Raheem Sterling, que fue manoteado por el guardameta del equipo londinense y termina dando en la mano de Sergio Alcuna Güero, que se había arrojado para intentar empujarla. Finalmente la termina metiendo con su mano, los futbolistas del Arsenal pudieron percatarse de esto y le reclamaron al árbitro. Sin embargo, él no vio nada, así que dio el gol válido para los ciudadanos. Seguimos con Álvaro Morata y esta acción individual, en donde el delantero español había recortado para sacar un remate con su pierna zurda. En medio de la defensiva del equipo rival, la pelota se termina desviando y se mete en la portería. Morata había quedado tendido sobre el césped acusando lo que aparentemente era una lesión, al cabo de unos instantes, donde se da cuenta que había hecho el gol, se levanta rápidamente y se va a celebrar con sus compañeros. ¡Qué extraño, ¿verdad? Pero, ¿y qué tal esto? Un disparo de tiro libre que se desvía en un compañero para clavarse en el ángulo de la portería del rival. ¿Esto es mucha suerte para ti? Continuamos con esta jugada un poco similar a la anterior, donde el futbolista Engolo Kanté sacó este potente disparo fuera del área, que pasó entre las piernas de tres jugadores, incluyendo al guardameta, para que el francés lograra así realizar el gol. Y este futbolista utilizó un recurso bastante efectivo, pero poco ortodoxo. Intentó sacarse el centro prácticamente resbalándose y este se elevó y se metió en la portería. ¡Vaya suerte! Parece que tres impactos consecutivos en el travesaño son suficientes para anotar gol, como se vivió en este partido donde en tres distintos disparos la pelota golpeó al travesaño, hasta que en el cuarto que fue el vencido ingresó con esta bonita chilena. Este final de suerte fue algo extremo, ya que como podemos apreciar a este jugador que quiso realizar una barrida para quitarle la esférica al rival, pues sin querer sacó un gran disparo que se clavó en la meta rival. En este partido de Champions League la suerte estuvo del lado del conjunto culé, porque podemos observar que en el disparo de Serguiño Dest la esférica rebota en un defensa y luego da en Martin Braithwaite para meterse en el arco así como pidiendo permiso. Nuevamente una situación de carambola, donde estos futbolistas habían armado bien la jugada y en un remate de primera intención que se terminó desviando en el arquero, posteriormente impactó en un compañero suyo para poder realizar la anotación. Vaya que el futbolista Takefusa Kubo tuvo mucha suerte, ya que como podemos evidenciar en esta jugada, tras intentar negatear al defensa y sacar el disparo, la pelota le pasó entre las piernas a 4 jugadores seguidos, incluyendo al guardameta. ¡Qué suerte, bro! Continuamos ahora con esta situación en un partido de Liga Italiana, cuando Cristiano Ronaldo militaba en la Juventus de Turín. Al momento de recibir el centro y el portugués querer definir, terminó fallando el remate, y después de que la pelota rebotó en su tacón, le quedó servida para que su compañero Mario Manzucis definiera. Podemos observar el gesto de Cristiano después de esto. Fíjate en lo que ocurrió en este partido, donde tras un centro a favor del Inter de Milán, el futbolista Romelu Lukaku pareciera que se quedó totalmente distraído. Y como consecuencia a eso, el cabezazo de uno de sus compañeros rebotó en su cara, estando este en posición prohibida, desperdiciando la clara oportunidad para su equipo. Nuevamente, el belga siendo protagonista, pero en este caso de manera positiva. En una jugada en la cual su compañero le da el pase y Lukaku cabecea, el portero terminó atajando el disparo, pero en el rebote la pelota dio en la cabeza de Romelu, ingresando con bastante suerte al arco. En un partido de la liga francesa pudimos apreciar una situación de bastante fortuna para el conjunto de Paris Saint-Germain, donde tras el disparo de Neymar, el francés Kylian Mbappé terminó desviando a la pelota para que pudiera ingresar al arco. Ahora este futbolista tenía la clara oportunidad de darle el pase a cinco compañeros que estaban acompañándolo en la jugada, pero este tomó una decisión bastante extraña, pero efectiva, donde quiso darle el pase al compañero que iba por el medio, pero que no pudo llegar a controlar la pelota. El defensa tampoco la tocó y se terminó metiendo en suspense al arco. Ahora te enseñamos esta situación que también fue un poco extraña y en donde la suerte fue protagonista, debido a que en el remate que realizó el futbolista lo termina haciendo mal y la pelota fue hacia uno de sus compañeros, que simplemente coloca el tacón para que tomara una extraña altura y se colara en el arco rival, dándonos un gol bastante inusual. Y sinceramente la suerte no estuvo del lado del equipo rival, por motivo de cómo se puede observar en esta jugada el pase que quiso realizarle a un el Messi, y el defensor desvió para sacarla y terminó metiéndose en su propia meta. La meta lo tenía preparado para atajar, pero debido a un pequeño montículo que había en el área, hizo que la pelota rebotara y pasara por encima del cancerbero. El futbolista portugués Nani en esta jugada fue bastante astuto, ya que como observó que el guardameta había puesto a jugar la pelota, decidió írsela a quitar, y con mucha duda terminó anotando el gol para su equipo, el Manchester United. Fíjate qué maravillosa tacada realizó este arquero al momento del disparo del rival, pero para mí también fue un poco de suerte por la manera en cómo pudo sostenerla entre su mano y el palo. Un futbolista intentó despejar la pelota sobre la línea, pero lamentablemente se la estrelló en el rostro a un compañero suyo, para que terminara dentro de propia meta. Seguimos con esta oportunidad de penalti para Paulo Dybala, en el cual el argentino se resbala justamente en el cobro para mandar la pelota por encima del travesaño. Vamos con este jugador que tenía todo servido para marcar el gol, después de haber eludido perfectamente al portero, pero desgraciadamente en su definición, manda la pelota al travesaño realizando probablemente uno de los peores bloopers. El defensor Vincent Kompany, en su estadía en el Manchester City, cometió un tremendo error que fue raro de ver en él, cuando intenta despejar la pelota, pero falla al hacerlo, consiguiendo que ésta tomara la suficiente altura para meterse en su propio arco. Al igual que Paulo Dybala, este jugador tuvo la desdicha de desperdiciar un penalti, cuando coloca su pie de apoyo y se resbala, perdiéndose de esta clara oportunidad. Este jugador intentó jugar de memoria con su portero, mandando la pelota hacia atrás, pero no se percató de que éste no se encontraba en su posición, así que terminó convirtiendo un gol en contra bastante vergonzoso. Fíjate como este portero intenta realizar el saque, pero estrella la pelota en la espalda de un rival. Esto funcionó como un pase para otro oponente, que pudo marcar probablemente el gol más fácil de toda su carrera. La presión de Henry Kane fue bastante efectiva, ya que pudo arrebatarle la pelota al guardameta, pero en su definición no estuvo tan fino ya que la mandó afuera con su pierna zurda. Otro momento vergonzoso fue el que tuvo que pasar este portero, cuando recibe el pase, en primera instancia deja pasar la pelota entre sus piernas, y cuando intenta despejar, la termina metiendo en su propio arco con su pie de apoyo. En este partido entre Liverpool y Chelsea tuvimos este terrible error del defensor Trevor Chalova, cuando intenta sacarla de cabeza, pero la deja viva para que Sadio Mane, que no perdonó y gambeteó al guardameta, pudiera marcar el gol. No es algo frecuente ver que los porteros cobren penaltis, pero sin embargo este tuvo la chance de hacerlo, lamentablemente cobró de una manera espantosa, mandando la esférica más cerca de la tribuna que de la portería. Esta equivocación fue tendencia en redes sociales y en noticieros deportivos, debido a que Chopo Motín literalmente evitó el gol de su propio compañero, colocando el pie para evitar que la pelota pasara la línea de gol. Cristiano Ronaldo en su juventud durante el Manchester United cometió un terrible fallo que estoy seguro que no querrá acordarse actualmente. Luego de recibir este pase justo al frente de la portería, le colocó el pie para mandarla por encima del travesaño del arco. Fíjate este gran pase que se le puso a Memphis Depay, pero la definición de León no fue efectiva, ya que la pelota se le metió entre las piernas y le quedó atrás. En Francia, Lionel Messi quiso dar este pase para habilitar a Kylian Mbappé, pero un defensor rival intervino barriéndose, lamentablemente la suerte no estuvo de su lado ya que la pelota terminó dentro de propia puerta. En este partido entre Francia y Alemania, tuvimos una suerte que favoreció a los franceses y traicionó a los alemanes, con este pase al medio, donde Mats Hummels intenta despejarla pero la pone contra su propia meta, dándole el tanto a los galos. Estos dos defensores del Tottenham cometieron un gol en contra bastante vergonzoso, luego de este centro, donde uno de ellos intenta despejarla con la cabeza, pero se le rebota al otro, para que de carambola termine dentro de su propio pórtico. Seguimos con esta chance para el Arsenal, con un cabezazo donde el guardameta lo ataja en primera instancia, pero la esférica le quedó a Pierre Keméry Koumajang, que definió pero directamente hacia afuera. Entre Ajax y Chelsea, tuvimos esta chance a favor de los neerlandeses, con el tiro libre cerrado de Hakim Ziyech, que impactó en el palo pero luego dio en el rostro del portero Kepa, para terminar dentro de su propia meta, y vaya que se lamentó mucho por eso. Este portero estaba controlando la pelota, pero en su intento por recortar con ella, se resbala y la deja a merced del rival que se la pudo arrebatar sin problemas y tuvo el arco vacío para marcar el gol. En el Liverpool hace algunos años, tuvimos esta vergonzosa falla del defensor Kolo Toure, en su intento por despejar la pelota, pero más bien la puso contra su propio arco, dándole la alegría al equipo rival. Como si eso fuera poco, demostramos este disparo que impactó en el palo, pero lamentablemente luego de eso dio en el portero, para que, por desgracia suya, terminara dentro de su arco. Pasamos con esta acción para el Inter de Milán, donde un futbolista cabecea en el córner, pero la pelota se desvía en un Romelu Lukaku que se había quedado estático en su posición, negando así el tanto para su propio equipo. Este jugador había hecho todo bien, desde luchar la pelota cuerpo a cuerpo con el rival, hasta regatear al guardameta, pero lo único pésimo fue su definición, ya que termina mandando la esférica por encima del travesaño. ¿Cómo no lamentarse? Ante esta acción de ataque, el portero intentó anticipar el pase para despejar la pelota, pero la termina impactando en un compañero suyo, haciendo que la esférica terminara dentro de su propio vórtico. Qué insólito, ¿verdad? Así como también este otro portero, que confió mucho al momento de recibir la pelota, permitiendo que esta se le escurriera y se le metiera en su arco. Ojo con este momento protagonizado por Steven Gerrard, que quiso recibir la pelota, pero falló al intentarlo, además de que también se resbaló con el césped, permitiendo que un jugador rival pudiera tomarla para crear la mejor oportunidad para anotar el gol. Esta portera salió a anticipar el pase para las futbolistas, pero lamentablemente falló, permitiendo que las jugadoras tuvieran todo servido para marcar el gol, pero la suerte tampoco estaría de su lado, ya que se tropezaron entre ellas mismas, perdiéndose de esta clara chance. Por otro lado, este portero también cometió un bochornoso error, cuando intenta tomar la pelota con sus manos, pero falla, dejándola viva para que otro futbolista la tomara y diera el pase al medio, para que otro pudiera simplemente empujarla. De seguro este error lo perseguirá por el resto de su carrera. Vamos con este partido entre el Whetham y el Manchester United, en el cual los Hammers tuvieron una oportunidad de penalti, y de inmediato Mark Noble ingresó al partido solamente para realizar el cobro. La suerte no estuvo de su lado debido a que David De Gea pudo adivinar perfectamente el costado hacia donde iba a arrojar la pena máxima. Repasamos aquella tanda de penaltis de la final de la Champions entre Chelsea y Manchester United, con el resbalón recordado de John Terry para mandar la pelota directamente hacia el palo, desperdiciando el lanzamiento para los Blues, que caerían ante los Red Devils que se coronaron campeones. Se puede ver como los futbolistas del Manchester City cometieron un gol en contra bastante tonto, luego de la excelente volada de Henderson para sacar el tiro, como consecuencia hubo un centro donde un jugador le mete el pie a la esférica, para que se desviara impactando en el rostro de John Stones, y terminara en propia puerta. Seguimos con lo que ocurrió de manera impactante en este partido entre Villarreal y Atlético de Madrid, con el gol en contra en el último minuto de Aiz Amandi, que intentó retroceder la pelota de cabeza para su portero Jerónimo Rulli, pero lo que no sabía era que iba a cometer un gol en contra para que Unai Emery se molestara mucho. Ahora vamos con Emiliano Eldibu Martínez, que sufrió una gran calamidad en este partido contra el Manchester United, cuando recibió un disparo de larga distancia que parecía que sería a pan comido para él, pero lamentablemente la pelota se le escurrió entre las piernas y terminó dentro de su propio arco, momento de bastante infortunio para el portero campeón del mundo. Donde se vio esta situación bastante polémica, porque Cristiano Ronaldo había disparado al arco, y como podemos observar la pelota había superado la línea de gol en su totalidad, pero para desgracia del portugués y de su selección no fue convalidado el gol, ocasionando una gran bronca en el astro luso. Al finalizar el partido como consecuencia de esto, Portugal tuvo que jugarse la clasificación en el repechaje. Ojito con este futbolista que había realizado un excelente gol de chilena, pero para desgracia suya fue anulado por una previa posición adelantada. Este futbolista tampoco tuvo suerte, al querer cobrar el penalti se terminó resbalando, justamente en el punto penal, desperdiciando a la clara chance de anotar el gol. ¿Esto es real? En esta jugada se puede apreciar como en el centro el delantero había definido pero la pelota impactó en el travesaño, y no una vez sino dos veces consecutivas tras picar en el suelo. No fue gol de milagro, ¡qué mala suerte! Continuamos con este momento desafortunado para los jugadores del Tottenham, donde en un centro que quiso despejar uno de los futbolistas con la cabeza, le termina rebotando la pelota a uno de sus compañeros, para que lamentablemente ingresara a propia meta. Era un golazo, este futbolista del Paris Saint Germain había realizado una excelente corrida pasando entre varios jugadores pisando el área, y luego de picar la pelota por encima del guardameta, uno de los defensas la sacó sobre la línea de gol. ¿Qué fue lo que hiciste Chupomotín? El delantero camerunés literalmente sacó la pelota de la línea de gol cuando uno de sus compañeros le había picado, y que tranquilamente iba a ingresar al arco, le terminó sacando el gol a su compañero. Ahora en este partido de Bundesliga, después de que el guardameta berleno atajó el penalti, hubo una serie de rebotes en donde la pelota golpeó en el palo, y que de milagro no ingresó a la portería. Bastante suerte para el conjunto del Bayer Leverkusen. Y si de excesos de suerte hablamos, tenemos a este guardameta, que al momento de recibir el disparo, la pelota impacta primero en el travesaño, luego en un palo, y finalmente en el otro para que milagrosamente no ingresara a la meta. Ahora te mostramos este segmento donde en un disparo potente que se estrelló en el travesaño de Joe Hart, el inglés al momento de querer salir rápido con el saque de meta, se puso a decirle a los recogepelotas que le pasara una pelota rápidamente, pero al ver que ellos hicieron caso omiso se desesperó lanzando algunos insultos. Mira que formidable remate sacó este jugador, pero desgraciadamente para él y para su equipo, la esférica rebotó en el travesaño, y luego en uno de los palos. Después de esto uno de los defensas logró despejarla, pero por poco esa pelota no ingresó al arco. Y si hablamos de mala suerte, tampoco podremos dejar atrás a este jugador, que cometió una falta y el árbitro procedió a amonestarlo, pero este sin intención alguna le derribó la cartulina al juez provocando la molestia de este, y que lo terminará expulsando. Ahora en este clip te enseñamos en esta situación vivida en un partido de Premier League, en donde en un disparo que realizó el futbolista del Arsenal, uno de sus compañeros que estaba situado en el arco, le terminó tapando el remate. ¡Qué mala suerte! Lamentablemente Iván Perisic tampoco quedaría atrás, debido a esta jugada que crearía el futbolista croata, sacando un disparo potente que golpearía en los tres palos consecutivamente, y finalmente saliendo afuera. ¡No fue gol de milagro! Hablamos de este momento lamentable de describir, debido a que en un disparo que el guardameta salva grandemente, el defensor al querer regresarle la pelota con el pecho no se percató de que el guardameta aún sigue en el suelo, y la esférica ingresó lentamente a su propia meta, un gol en contra bastante increíble, donde se vio esta situación bastante polémica, porque Cristiano Ronaldo había disparado al arco, y como podemos observar la pelota había superado la línea de gol en su totalidad, pero para desgracia del portugués y de su selección no fue convalidado el gol, ocasionando una gran bronca en el astro luso. Al finalizar el partido como consecuencia de esto, Portugal tuvo que jugarse la clasificación en el repechaje. Ojito con este futbolista que había realizado un excelente gol de chilena, pero para desgracia suya fue anulado por una previa posición adelantada. Este futbolista tampoco tuvo suerte, al querer cobrar el penalti se terminó resbalando, justamente en el punto penal, desperdiciando a la clara chance de anotar el gol. ¿Esto es real? En esta jugada se puede apreciar como en el centro el delantero había definido pero la pelota impactó en el travesaño, y no una vez sino dos veces consecutivas tras picar en el suelo. No fue gol de milagro, ¡qué mala suerte! Continuamos con este momento desafortunado para los jugadores del Tottenham, donde en un centro que quiso despejar uno de los futbolistas con la cabeza, le termina rebotando la pelota a uno de sus compañeros, para que lamentablemente ingresara a propia meta. ¡Era un golazo! Este futbolista del Paris Saint Germain había realizado una excelente corrida pasando entre varios jugadores pisando el área, y luego de picar la pelota por encima del guardameta, uno de los defensas la sacó sobre la línea de gol. ¿Qué fue lo que hiciste Chupomotín? El delantero camerunés literalmente sacó la pelota de la línea de gol cuando uno de sus compañeros le había picado, y que tranquilamente iba a ingresar al arco. ¡Le terminó sacando el gol a su compañero! Ahora en este partido de Bundesliga, después de que el guardameta berleno atajó el penalti, hubo una serie de rebotes en donde la pelota golpeó en el palo, y que de milagro no ingresó a la portería. ¡Bastante suerte para el conjunto del Bayer Leverkusen! Y si de excesos de suerte hablamos, tenemos a este guardameta, que al momento de recibir el disparo la pelota impacta primero en el travesaño, luego en un palo, y finalmente en el otro para que milagrosamente no ingresara a la meta. Ahora te mostramos este segmento donde en un disparo potente que se estrello en el travesaño de Joe Hart, el inglés al momento de querer salir rápido con el saque de meta, se puso a decirle a los recogepelotas que le pasara una pelota rápidamente, pero al ver que ellos hicieron caso omiso se desesperó lanzando algunos insultos. ¡Mira qué formidable remate sacó este jugador! Pero desgraciadamente para él y para su equipo, la esférica rebotó en el travesaño, y luego en uno de los palos, después de esto uno de los defensas logró despejarla, pero por poco esa pelota no ingresó al arco. Y si hablamos de mala suerte, tampoco podremos dejar atrás a este jugador, que cometió una falta y el árbitro procedió a amonestarlo, pero este sin intención alguna le derribó la cartulina al juez provocando la molestia de este, y que lo terminará expulsando. Ahora en este clip te enseñamos en esta situación vivida en un partido de Premier League, en donde en un disparo que realizó el futbolista del Arsenal, uno de sus compañeros que estaba situado en el arco le terminó tapando el remate. ¡Qué mala suerte! Lamentablemente, Ivan Perisic tampoco quedaría atrás, debido a esta jugada que crearía el futbolista croata, sacando un disparo potente que golpearía en los tres palos consecutivamente, y finalmente saliendo afuera. ¡No fue gol de milagro! Hablamos de este momento lamentable de describir, debido a que en un disparo que el guardameta salva grandemente, el defensor al querer regresarle la pelota con el pecho no se percató de que el guardameta aún sigue en el suelo, y la esférica ingresó lentamente a su propia meta, un gol en contra bastante increíble. ¡Lo llaman el señor desafortunado! Este jugador desgraciadamente no pudo hacer nada ante esta situación que le tocó vivir. En un córner uno de sus compañeros intentó despejar la pelota, pero al hacerlo le rebotó en el rostro a él, ingresando tontamente al arco. ¡Y ni hablar de este guardameta! Nada más fíjate cómo va al querer atenazar la pelota con sus manos, termina siendo horriblemente dejándola viva para que un delantero rival la tomara y asistiera al otro para anotar un gol muy fácil. El recurso que utilizó este futbolista fue bastante extraño, pero para suerte suya pudo anotar el gol. Podemos ver cómo al caer se termina elevando la pelota con sus piernas, haciendo que ésta se metiera al arco como si estuviera pidiendo permiso. Este jugador fue muy atrevido, pero lamentablemente no tuvo nada de suerte. En dos ocasiones distintas realizó un disparo de chilena y en estas mismas dos ocasiones terminó estrellándose contra el travesaño, negándole completamente la chance de anotar. La infortuna del uno significa la suerte del otro. Este es un claro ejemplo. En un partido de Premier League entre el Manchester United y el West Ham se indicó penalti para el conjunto Hammer. El encargado de patearlo sería Mark Novel, que recién había ingresado de cambio, pero que lamentablemente se encontraría con una inmensa muralla de David De Gea, que le tapó el remate. Hubieses dejado seguir la jugada, árbitro. Debido a que en el momento de que derribaron a Ante Rebic, la pelota le había quedado a uno de sus compañeros que sacó el remate clavándola en el ángulo, pero desafortunadamente el juez había indicado la falta previa sobre el jugador croata, por ende el gol no valió. Mala suerte para Cristiano Ronaldo en esta situación, donde realizó una muy buena chilena que impactaría en el travesaño y en donde podemos ver claramente que la esférica había ingresado a la meta, pero injustamente la anotación no fue convalidada. En este caso el guardameta tuvo muchísima suerte, debido a que el disparo ejecutado del punto penalti la pelota primero rebota en el travesaño y luego en el segundo remate del ejecutador la esférica dio en el taco del guardameta, cuando este estaba de espalda. Continuamos con este clip, en donde el futbolista Arjen Robben sacó este buen disparo de tiro libre que pegó en el travesaño y en el rebote su compañero al cabecear hizo que la pelota nuevamente impactara ahí, desperdiciando una chance clara de gol debido a la mala suerte de estos jugadores. Continuamos con este momento en un partido de Premier League entre el Chelsea y el Tottenham, donde en una pérdida del conjunto blue en zona comprometida, el guardameta Kepa se adelantó de su área para dejar en posición adelantada a Harry Kane, que recibió el pase y anotó pero fue invalidado. Más allá de la mala suerte fue bastante inteligencia del guardameta español. Ahora mira lo que le ocurrió a este jugador, definitivamente ese no fue su día de suerte, pues como podemos observar primero había anotado un excelente golazo de chilena que fue anulado por una posición adelantada y posterior a eso anotó otro golazo tras controlar de pecho y sacar el remate de volea, pero nuevamente fue anulado por una posición prohibida. Es turno de los jugadores del FC Barcelona que pasaron un mal día debido a esta situación, es que te vamos a mostrar primero en una ocasión donde Lionel Messi había cortado un pase del arquero para asistir a su compañero Sex Fabregas, que anotaría el gol. El árbitro sancionaría una mano previa del argentino sacándole tarjeta amarilla, por ende el gol no valió. Y luego una jugada de ataque para los blaugranas en donde en un disparo de Pedro, la pelota golpeó claramente en la mano de uno de los rivales, pero el referee no sancionó nada. El Mundial de Sudáfrica 2010 se vivió una situación bastante polémica pero desafortunada para la selección de Inglaterra. En un disparo de Frank Lampard se puede observar que la pelota tras golpear el travesaño ingresó completamente, pero por la misma inercia salió del arco. Lo injusto fue que esta anotación no fue validada por el árbitro y fue tan duro el golpe anímico para los ingleses que terminaron perdiendo por un marcador de 4 a 1. La función de los defensas es parar a los delanteros, pero estos se han parado a sí mismos y han dejado al rival libre. Para colmo, el defensa se ha marcado en su propia puerta. Arsenal atacando y Alexander-Arnold se dispone a entorpecer a su propio equipo, dejando un gran hueco en la defensa que es aprovechada por el jugador del Arsenal. Menuda cara se le ha quedado a Jorgen Klopp, jajaja. En todo el palo, Mbappé falla a portería vacía. ¿Pero qué? ¿Cómo pudiste, Kylian? Donnarumás se lamenta y eso que él no ha fallado. Otro portero que quiere aparecer en el video. Vaya agujero tiene en su cuerpo. Se ha colado el balón como si nada. Mira esto. Esto más que un error, es algo que nunca había visto. El entrenador del equipo tira una botella de agua al delantero rival para distraerlo. What the fuck? Jajaja. Es normal que le echen tarjeta roja. Es que ¿a quién se le ocurre, tío? Mira esto. Empezamos con un balón en toda la boca, unos cuantos rebotes y un gol. Antonio tira. El portero y el defensa se pelean por coger el balón. Y con la tontería, Antonio aprovecha y marca como un campeón. Hay poca química entre el portero y el defensa, pero mucha química entre Antonio y sus compañeros. Mira cómo bailan. Jajaja. Ahora pasamos con este control de nuca de Cristiano Ronaldo. Ni él mismo sabe cómo lo ha hecho, pero ha sido súper bonito. Como si todo estuviera controlado. ¿Cómo se ríe, eh? Jajaja. Mira esta pierna que mete el delantero del arsenal y por suerte acaba dentro de la red. El defensa ha despejado con tanta potencia que al impactar con la bota del jugador rival, se ha ido directo a la portería y el portero no ha podido hacer nada. Pero si antes hemos hablado de suerte con el jugador del arsenal, esto es otro nivel, ya que ni el propio jugador estaba mirando ni al balón, ni a la portería. Wow. Se dispone a regatear y por el camino se inventa un nuevo regate que acaba superando al portero y anotando este chicharro. La celebración es mítica. El jugador de blanco va a tirar pero se cae y hace como una elástica de la tibia y ni él mismo se lo cree. Ni el defensa ni el portero han predecido su siguiente movimiento. La cara del portero lo dice todo. Jajaja. Muy mal tiro del número 30, pero esto parece una jugada de Oliver y Benly. Vaya habilidad de colocación de pie, vaya clase, qué barbaridad que entre por toda la escuadra. Ojo con los penaltis, hasta tres ocasiones tiene el delantero para marcar gol y en las tres el portero las rechaza. No sé si será suerte, pero ha sido un jugadón del guardameta y gracias a él ganaron el campeonato. Tremendo caño le hace Yuru al centrocampista blanquiazul. Intentó hacerle otra cosa, pero eso seguro que también le sirve. Uy, vaya culiada, bro. Hasta el portero se descojona en mitad de la tanda de penaltis. Pase directo al pie y remata con la boca. Uf, eso tuvo que doler seguro, pero aún así importa más el tanto que el propio dolor. Ojo con Chicharito, ya que hasta colabora en sus streams con Ebay. Qué grande es. Cuando vemos a Zlatan Ibrahimovic en el campo, sabemos que algo espectacular va a ocurrir. Y así ha sido. Consigue meter este gol y celebra sonriendo porque está muy feliz en la cancha. Este chico no tiene suerte. Tiene una maldita flor en el culo. ¿Cómo ha cogido el balón esa trayectoria? Si es imposible. Hay cosas que el ojo humano no ve y esta es una de ellas. Este penalti me da hasta risa. Hay que tener mala suerte para que el balón te rebote en toda la cabeza y termine entrando. Además de que se ha marcado en propia puerta, ha tenido que doler un huevo. Ay, Lukaku. Qué suerte has tenido, bro. Esa cabeza sirve para algo más que para pensar, eh. Tronkaku. Este tipo no tiene suerte, tiene un sexto sentido. Salta justamente al balón y cae deslizándose por el césped para rematar de primeras un rechace saliente desde el palo. Dios mío, qué compenetración con el balón. ¿Recuerdas esta jugada de Cristiano con la Juve? Hasta Cristiano hizo mención de esto en sus redes sociales. Ni él mismo sabía otra vez lo que había hecho con el balón. Yo creo que el bicho tiene alguna clase de conjuro mágico. Pero ojo con este portero, porque se ayuda con el palo como si fuese de su propio cuerpo. Literalmente consigue frenar el balón y mantenerlo en el aire en la línea de meta. Viendo esta jugada podemos ver varios graves errores. El primero es que el defensa que está adelantado la deja pasar, pero es que el segundo defensa literalmente despeja en toda la cara de Marcos Alonso. Y este solo tiene que dejar la cara donde está para efectuar ese tanto. Imagina tirar un penalti y luego agacharte de esa manera. Menos mal que el compañero remató, porque si no hubiese sido una decisión realmente mala. Antes hemos visto goles con la cara. En cambio, ahora tenemos un pase del Pipa Higuaín con toda la nariz hacia Leo Messi, que acaba marcando ese golazo. Seguro que ese balonazo en toda la boca le tuvo que doler al pobre Pipita. Aquí tenemos un penal parecido, pero esta vez toca dos veces el travesaño y el balón acaba entrando hacia el fondo de la red. Te quejarás, ¿eh, Pipita? Antes un balonazo, pero ahora esto. Y lo peor es que celebra como si lo hubiese hecho a propósito. ¡Ja, ja! ¡Qué cantada! Esto más que suerte es un tremendo fallo del portero en toda la regla, ¿eh? ¿A quién se le ocurre salir con las manos de mantequilla, bro? Este fallo es de Alevines de 10 años, crack. Pero hablando de suerte, esto sí que es suerte. Es la primera vez que veo que esto ha ocurrido. Esto es gracias al azar. El balón ha rebotado en el travesaño y en la espalda del portero. Pase directo a la cocina del City y marca Grilis su primer tanto con los Citizens. Un gol es un gol, pero hacerlo de esta manera el día de tu debut deja que desear. Mira esta maravillosa jugada. El portero consigue desplazarse hasta la línea de fondo para sacar el balón con todo su cuerpo, aunque le estén pegando patadas al balón. Le da igual todo, todo sea por ganar el partido. ¡Sí, señor! Ahora tenemos una situación diferente en penaltis. Esta vez el jugador no ha conseguido marcar después de que el esférico rebotara simultáneamente en dos palos. Aunque podría haber tirado hacia el lado que no estaba el portero y asegurarse el tanto. ¡Uf! En vez de buena suerte, es muy mala suerte para el portero, ¿eh? Ese huevo en mitad del campo debería estar prohibido. Hasta el mismo delantero está sorprendido de lo que ocurrió, y es que la verdad ha sido muy random el chicharro. Los corners o saque de esquina son mis jugadas favoritas, sobre todo cuando hacen goles de este tipo. Son una auténtica barbaridad, y es que lo feliz que ponen a tu afición es impresionante. ¡Ojito con esta futbolista, porque se acerca al área enemiga y ¡pum! Bombazo en toda la nariz. Esta no pudo ni soportar el dolor, sus compañeras celebraban con ella y ella llorando de dolor. ¡Ja ja! ¡Pobrecilla! Parece que a los porteros les gusta disparar en la cara a los rivales, ¿eh? Pero es que siempre se meten en propia puerta. Que te anoten un gol así es un poco desesperante, sinceramente. Este penalti es el más famoso de todas las redes sociales. Mira cómo el balón rebota en el larguero, y segundos después entra en la portería rebotando lentamente. El portero estaba súper rayado, porque no sabía si había contado el gol. ¿Cómo está jugada? Está súper sorprendido de cómo ha notado. Su cara dice como ¡Ups! La verdad que el disparo lo ha interceptado bastante bien, pero luego la ha cagado muy duramente con esa salida del balón. Yo no sé si el Liverpool tiene una maldición, pero es que siempre los porteros la acaban cagando. Este espectador literalmente sería yo. ¡Ja ja! No creo que esto sea suerte, es calidad, ya que este chico es una promesa actual. No te asombres si en unos años lo vemos entre los clubes más grandes a nivel mundial. Estate atento porque este clip no tiene pérdida. ¿Alguien me dice por qué cojones hay una pelota de playa en mitad del campo? Este jugador aprovecha y dispara ahí para que se desvíe en el último momento. ¿No te confíes, chico? ¿Acaso no has visto el barro? Menos mal que su compañero está detrás para confirmar el gol. Lo que no entiendo es por qué el defensa no intenta ir a por el balón cuando está parado. Que tras el largo pase que recibió tenía todo para anotar el gol plácidamente, pero al momento de observar la salida del guardameta decidió definir. Lo gracioso es lo que pasó en la jugada. ¡Ja ja! Eso tuvo que doler. Pero, ¿y qué tal esto? Un disparo de tiro libre que se desvía en un compañero para clavarse en el ángulo de la portería del rival. ¿Esto es mucha suerte para ti? Continuamos con esta jugada un poco similar a la anterior, donde el futbolista en gol o canté sacó este potente disparo fuera del área, que pasó entre las piernas de tres jugadores, incluyendo al guardameta, para que el francés lograra así realizar el gol. Y este futbolista utilizó un recurso bastante efectivo, pero poco ortodoxo. Intentó sacarse el centro prácticamente resbalándose y este se elevó y se metió en la portería. ¡Vaya suerte! Parece que tres impactos consecutivos en el travesaño son suficientes para anotar gol, como se vivió en este partido donde en tres distintos disparos la pelota golpeó al travesaño, hasta que en el cuarto que fue el vencido ingresó con esta bonita chilena. Este final de suerte fue algo extremo, ya que como podemos apreciar a este jugador que quiso realizar una barrida para quitarle la esférica al rival, pues sin querer sacó un gran disparo que se clavó en la meta rival. En este partido de Champions League, la suerte estuvo del lado del conjunto culé, porque podemos observar que en el disparo de Serguiño Dest, la esférica rebota en un defensa y luego da en Martin Braithwaite, para meterse en el arco así como pidiendo permiso. Nuevamente una situación de carambola, donde estos futbolistas habían armado bien la jugada y en un remate de primera intención, que se terminó desviando en el arquero, posteriormente impactó en un compañero suyo para poder realizar la anotación. Vaya que el futbolista Takefusa Cubo tuvo mucha suerte, ya que como podemos evidenciar en esta jugada, tras intentar negatear al defensa y sacar el disparo, la pelota le pasó entre las piernas a cuatro jugadores seguidos, incluyendo al guardameta. ¡Qué suerte, bro! Continuamos ahora con esta situación en un partido de liga italiana, cuando Cristiano Ronaldo militaba en la Juventus de Turín. Al momento de recibir el centro y el portugués querer definir, terminó fallando el remate, y después de que la pelota rebotó en su tacón, le quedó servida para que su compañero Mario Manzoukis definiera. Podemos observar el gesto de Cristiano después de esto. Fíjate en lo que ocurrió en este partido, donde tras un centro a favor del Inter de Milán, el futbolista Romelu Lukaku pareciera que se quedó totalmente distraído, y como consecuencia a eso, el cabezazo de uno de sus compañeros rebotó en su cara, estando este en posición prohibida, desperdiciando la clara oportunidad para su equipo. Nuevamente el belga siendo protagonista, pero en este caso de manera positiva. En una jugada en la cual su compañero le da el pase y Lukaku cabecea, el portero terminó atacando el disparo, pero en el rebote la pelota dio en la cabeza de Romelu, ingresando con bastante suerte al arco. En un partido de la liga francesa pudimos apreciar una situación de bastante fortuna para el conjunto de Paris Saint-Germain, donde tras el disparo de Neymar, el francés Kylian Mbappé terminó desviándola la pelota para que pudiera ingresar al arco. Ahora este futbolista tenía la clara oportunidad de darle el pase a 5 compañeros que estaban acompañándolo en la jugada, pero este tomó una decisión bastante extraña, pero efectiva, donde quiso darle el pase al compañero que iba por el medio, pero que no pudo llegar a controlar la pelota. El defensa tampoco la tocó y se terminó metiendo en suspense al arco. Ahora te enseñamos esta situación que también fue un poco extraña y en donde la suerte fue protagonista, debido a que en el remate que realizó el futbolista lo termina haciendo mal y la pelota fue hacia uno de sus compañeros, que simplemente coloca el tacón para que tomara una extraña altura y se colara en el arco rival, dándonos un gol bastante inusual. Y sinceramente la suerte no estuvo del lado del equipo rival, por motivo de cómo se puede observar en esta jugada el pase que quiso realizarle en el Messi y el defensor desvió para sacarla y terminó metiéndose en su propia meta. Estos y ya el guardameta lo tenía preparado para atacar, pero debido a un pequeño montículo que había en el área, hizo que la pelota rebotara y pasara por encima del cancerbero. El futbolista portugués Nani en esta jugada fue bastante astuto, ya que como observó que el guardameta había puesto a jugar la pelota, decidió írsela a quitar y con mucha duda terminó anotando el gol para su equipo, el Manchester United. Fíjate qué maravillosa tacada realizó este arquero al momento del disparo del rival, pero para mí también fue un poco de suerte por la manera en cómo pudo sostenerla entre su mano y el palo. Este momento fue un poco extraño, pero vamos a acreditarlo a la suerte del futbolista, pues Cristiano Ronaldo al intentar patear este penalti en el momento de colocar su pie de apoyo, podemos ver cómo la pelota se levantó un poco para beneficiar el buen remate del portugués, que la terminó clavando en la portería. En esta ocasión no pudimos describir perfectamente qué era lo que quería hacer este jugador, pero lo curioso fue que su disparo terminó dando en el banderín de córner, evitando que la pelota saliera. Continuamos con este clip, en el cual el futbolista tuvo la intención de sacar el centro al área, pero debido al fuerte viento hizo que la esférica tomara un efecto bastante extraño, para que la pelota se colara al guardameta en su portería. Estate atento a esta serie de rebotes consecutivos, que al final cuando un defensa intenta despejar la pelota, rebota en un rival para que con suspenso la esférica se metiera en el arco. Mientras que la suerte para este futbolista sí estuvo de su lado, como podemos visualizar, al momento de encarar a los defensas, uno se barre y el otro se termina tropezando con el mismo. Al momento de la definición de vaselina, la pelota golpea en el travesaño y terminó rebotando en otro defensor para ingresar así a la meta. Mira David Alaba en esta ocasión, podemos preguntarnos, ¿fue fortuna o fue habilidad? Debido a que el austríaco logró realizar esta maniobra evitando que la pelota saliera por la banda tras tocarla de taco estando de espalda. Ojo que Thierry Henry tampoco se queda atrás, debido a que el francés fue un tanto suertudo en este clip, posterior al disparo de cabeza de su compañero y el impacto en el palo. La pelota le termina rebotando a él para que ingresara así al portero. El gesto en su cara es bastante graciosa. Triple cabezazo y sacar del medio. En un partido de la liga inglesa entre Arsenal y Chelsea sucedió este hecho bastante inédito, donde en un cabezazo de un futbolista gunner, la esférica rebota en dos jugadores blues para posteriormente meterse en el arco. Hasta distraído es posible realizar goles y este futbolista nos lo dejó bien claro. En un centro de córner no se percató de que la pelota iba a ir hacia él, lo tomó por sorpresa impactándole en la cabeza, pero colándose en el ángulo. Ahora vemos este momento protagonizado por el inglés Theo Walcott, que tras llevarse la pelota y encarar a sus rivales, había caído en el área. Pero todos esperando a que esto no fuera pitado como penal, no se percataron de la rápida recuperación del futbolista del Arsenal, que se levantó rápidamente y definió de vaselina. Ahora en este partido de Premier League entre el Manchester City y el Arsenal, donde el conjunto Citizen hizo esta anotación bastante polémica, donde el argentino Sergio Agüero terminó haciendo el gol con la mano tras barrerse. Más allá del reclamo de los futbolistas londinenses, el gol fue válido. Pasamos ahora con este segmento donde este futbolista fue favorecido enormemente por la fortuna, ya que como podemos ver, al momento de ejecutar el penalti, la pelota impacta en el travesaño y posteriormente rebota en la espalda del guardameta, que se había lanzado, haciendo así que fuera gol. Este clip fue bastante llamativo debido a que, como podemos analizar, la mala salida del arquero que termina regalando la pelota al rival que sacó un disparo que había bañado al guardameta, pero que no entró porque pegó en el palo. Los futbolistas ya se habían ido a celebrar, creyendo que había sido una anotación válida, mientras que los otros tomaron la pelota y en medio de la distracción de aquellos, anotaron el gol más fácil de su vida. Pep Guardiola, que se encontraba rebotando la pelota sobre el suelo como si fuera un jugador de baloncesto, y luego se la arroja al árbitro como si fuera a tirar hacia un aro. Vemos a Giorgio Chiglieni, que le estaba mostrando la lengua a uno de sus rivales, mientras este estaba un poco confundido por el gesto de su oponente, así como también Paulo Dybala estaba un poco sacado de onda viendo lo que estaba haciendo. En esta acción todo parecía bastante normal, este jugador llevaba la pelota y luego se la pasa a un compañero, pero en ese preciso instante se observa como algo cae de su cabeza, interpretándose que es una especie de peluquín. Durante el partido entre Argentina y Croacia se puede apreciar como un futbolista intenta meter el centro al área, pero que toma mucha altura y se fue desviado hacia afuera y cuando cae, da en la cabeza de uno de los encargados de seguridad. Mientras la cámara filmaba a este director técnico se puede ver como detrás uno de los futbolistas que se encontraba en el banquillo estaba haciendo un gesto bastante extraño mientras manipulaba sus brazos, dando una muy mala imagen. Fíjate de este jugador que quiso escupir una gran cantidad de saliva, pero esta se le quedó pegada justo en el mentón. Resaltamos a Erling Haaland que estaba saludando a todos los presentes tras haberse coronado como campeón, pero una de las chicas que estaba haciendo la fila terminó lastimándose un poco gracias a la increíble fuerza del androide. Vamos con la disputa que tuvieron estos futbolistas justo en la esquina del córner, mientras forcejeaban a uno de ellos se le ocurrió la gran idea de moverle la pierna al oponente, haciendo que la esférica se fuera por culpa suya. Bastante astuto ¿no crees? Damos paso al jugador Luke Shaw, que quiso pasar la pelota a un compañero pero esta se desvía en un oponente suyo, resultando ser que la esférica rebotó en su entrepierna, por tal motivo se entiende que haya quedado adolorido. Vamos con este cruce entre Toni Kroos y Michael Oyazabal, provocando que los botines de ambos futbolistas se quedaran enganchados, ocasionándole su caída hacia el suelo. Recordamos este momento chistoso en donde Leonel Messi demostró su faceta como comediante, contando el chiste del futbolista cuyo apellido es una oveja que afirma, cuya respuesta fue meh si, lo que provocó la risa de los presentes. Por otro lado observamos a los jugadores del Manchester United, que se encontraban celebrando el gol y los fanáticos estaban muy cerca de ellos, apretados sobre la valla publicitaria al punto de que esta se vino abajo, pero por suerte nadie salió lastimado. Te traemos a Paulo Dybala, que se dispuso a realizar el saque de esquina pero su ejecución no fue muy buena, ya que la mandó directamente afuera, interpretando que la culpa había sido del césped, fíjate como Marco Berratti luego de beber agua arroja la botella al suelo y esta rebota y queda de pie, bastante impresionante ¿verdad? En esta escena vemos a Kylian Mbappé, que le jugó una broma a uno de sus rivales, amagando con ir a picar sobre su espalda para ver si este se encontraba atento, la tortuga se tomó esto con bastante risa mientras se retiraba de esa posición. Mencionamos lo que hizo este chico, batiendo la pelota con la suficiente potencia y la dirección necesaria para que pudiera detenerse justo sobre el punto medio del campo, dejando impresionados a todos los presentes, simplemente magnífico. Volveríamos a hablar de Cristiano Ronaldo porque el bicho le puso la mano a la cámara para taparse el rostro, esto mientras traía guantes en sus manos. Por otra parte vemos como este futbolista toma la pelota tras la jugada de su compañero, entonces intenta aventarse el centro de Rabona, que no le salió tan bien y que solo provocó que perdiera la esférica. Si algún día te sientes mal pues mira lo que le pasó a este jugador, el cual tenía la intención de meter el cambio de banda para un compañero, pero no le da la dirección esperada a la pelota y la termina mandando a propia puerta. Ahora miramos esta oportunidad de ataque, donde la delantera se estaba yendo a toda velocidad, pero fíjate como la portera se había quitado totalmente del arco, entregándose a la idea de recibir un gol en contra. Hacemos énfasis en este futbolista, que fue bastante astuto luego de que el guardameta haya puesto la pelota sobre el suelo para realizar el ataque, se apuró rápidamente para arrebatársela y gambetearlo para dejarlo burlado sobre el suelo, teniendo la cosa fácil para marcar el gol que volvió como loco al público. Cambiemos de escenario para hablarte de Neymar Jr., que mientras pasaba por el banquillo le acarició la cabeza a Andrés Iniesta, esto parece que le agradó bastante al cerebro porque de inmediato se puso a sonreír, brasileño también le provocó un poco de risa. Continuamos con este futbolista que luego de recibir el pase de su compañero se perfila y saca el remate de zurda que se fue apenas desviado hacia la tribuna, pero que también termina golpeando el rostro de uno de los fanáticos que se encontraba sobre esa zona. Ahora nuestro protagonista es Gabriel Jesús, debido a que el brasileño se estaba preparando para ingresar al campo de juego mientras se rascaba el trasero, y luego se puede apreciar como comienza a olfatearse su mano, un poco desagradable si me lo preguntan. Te traemos a estos jugadores del Arsenal, que se estaban preparando para el cobro del tiro libre, cuando un futbolista que toca ligeramente la pelota para dársela a su compañero mesudozil, sin percatarse de que el alemán estaba en posición adelantada, por tal motivo el colegiado alzó el banderín y la acción fue anulada. Por otro lado te traemos a Neymar Jr., que se ofreció a ayudar para colaborar con la entrega de medallas a sus compañeros, de esta forma el brasileño pudo colocárselas a cada uno de ellos, los cuales estaban disfrutando de este momento, sobre todo su mejor amigo Leonel Messi. Hablamos un poco de Cristiano Ronaldo, que mientras se encontraba sosteniendo la copa tras haber salido campeón, la dejó caer hacia donde se encontraba su hijo Cristiano Jr., consiguiendo golpearlo en el rostro, y acto seguido la deja caer sobre su esposa Georgina, que para suerte suya no se golpeó tan fuerte como Cristiano. Durante este partido se puede apreciar como se realiza la sustitución para el Real Madrid, cuando un fanático ingresó al campo de juego teniendo puesto el uniforme de Cristiano Ronaldo, intentando camuflarse entre los jugadores blancos, provocándole la risa a los merengues que se encontraban en el banquillo. Cambiamos de escenario para hablar de este momento donde los jugadores estaban realizando la formación protocolar para iniciar el partido, y la cámara se quedó filmando justamente a este jugador que estaba luchando para mantener la seriedad y no echarse a reír. En medio de esta acción, cuando la pelota se paseaba justo sobre la línea de la banda, el director técnico José Mourinho se atrevió a ponerle el pie cuando esta aún se encontraba en juego, por tal motivo el entrenador recibió un regaño por parte del árbitro, aclarándole que no había que hacer eso. Este futbolista se estaba preparando para realizar el saque de esquina, cuando de repente cae al suelo tras resbalarse, pero debido a que tocó la pelota con la rodilla, quiso volverla a poner en su posición con la mano. El juez de línea de inmediato sancionó esta acción ilegal y dio la pelota para el equipo rival, esto provocó la risa de uno de los fanáticos que se encontraban justo detrás. Pasamos a ver esta situación bastante chistosa donde los paramédicos fueron a atender a un jugador que se encontraba en el suelo, pero uno de ellos se resbala y termina derribando al jugador Rafael Guerreiro. Unos minutos después volvería a ocurrir lo mismo, con un jugador del equipo rival estando sobre el suelo teniendo que recibir atención médica, y cuando el agente médico llega, se resbala con el césped y le da una patada en la cara. Apreciamos como este portero quiso despejar de primera la pelota, pero se la termina regalando a un oponente, que aprovechó el momento para pegarla y colgarla justo en la escuadra. Menudo regalito, ¿eh? Este guardameta quiso realizar rápidamente el cobro de tiro libre, pero la pelota rebota en un oponente que se había interpuesto en el camino, consiguiendo quedarle en bandol con la portería vacía. Fíjate de Sadio Mane que después de recibir la falta cayéndose al suelo, un futbolista rival fue capaz de patearle la esférica para impactársela en el rostro, provocando la furia del senegalés. El alemán Antonio Rudinger supo cómo sorprendernos a todos con esta gran pegada de pelota, consiguiendo que la esférica diera en el palo y terminara en el fondo de las redes, pero lo gracioso está en la cara que puso cuando se disponía a festejar, sigan viendo. Esta jugada se llevaría a los reflectores, no por el gol, sino por la celebración de los futbolistas, donde dos de ellos festejaron como si fueran a darse un beso, teniendo la duda de si pudieron hacerlo o no. Mira cómo el árbitro hizo este gesto para la reposición de la pelota, y el director técnico Michael Arteta lo imitó de una manera bastante graciosa. Vemos cómo este futbolista le mete un jalón a su oponente para quitarle la pelota, y justo cuando iba a tomarla con las manos, llegó otro oponente pateando una segunda esférica para impactársela a la suya. Vamos con esta jugada, en donde Dolien Malien queda cara a cara con el guardameta, pero intenta asistir a su compañero Jude Bellingham, sin embargo su pase no fue el mejor, así que terminó desperdiciando la oportunidad. Damos paso a David De Gea, que cometió un terrible error permitiéndose que la esférica se le pasara entre las piernas, ya que le quedó justo enfrente al oponente, que solo necesitó de ponerle el pie para marcar el tanto. Fíjate de lo que le pasó al portero Gregor Kovel, al querer despejar de primera esta pelota, se termina resbalando para caer al suelo, dejando la esférica a merced de su oponente, que simplemente tuvo que empujarla para mandarla a guardar. Por otro lado mencionamos esta chance de tiro libre contra el Bayern Múnich, en donde Thomas Müller se anticipó a su guardameta, intentar la propia meta. Presta atención a lo que hizo este portero, cuando se disponía a buscar la pelota para realizar el saque de meta, la estaba arrojando a propósito contra la valla publicitaria, intentando ganar un poco de tiempo de manera disimulada. Resaltamos al portugués Andrés Silva, recibiendo este pase para definir con la puerta vacía, pero desgraciadamente le dio mucha altura a su remate, logrando impactar la esférica en el travesaño, ¿cómo no lamentarse por esto? Mencionamos la disputa que tuvo Erling Haaland con uno de sus oponentes, en donde el noruego le dirige algunas palabras mientras le hacía gestos bastante graciosos. Seguimos con esta acción, donde el jugador Christian Foch quería realizar el saque de banda, pero como Alexis Sánchez estaba entrometido en el medio, se la directamente dejándolo tendido sobre el suelo. Pasamos a ver al guardameta Yacine Bono, que casi comete una gran estupidez al querer pasar la pelota a un compañero, pero no poder darle buena dirección y que esta se pasara justo enfrente de su portería para terminar yéndose al córner. Fíjate de este momento, donde los jugadores de la Fiorentina logran marcar el gol y el delantero lo celebra de forma creativa, simulando estar comunicándose con el VAR para luego acreditar la anotación. Te traemos al brasileño Anthony, que quiso bailar un poco enfrente de su oponente realizando una serie de fintas, pero al final se termina resbalando y pierde la esférica. Parece que la suerte no estaría del lado de Erling Haaland, ya que después de este disparo de Phil Foden que fue tapado por el portero, el noruego toma el rebote para mandar el balón al travesaño y se termina yendo afuera. El español Pablo Fornals dejó a todos buqueabiertos cuando recibe esta pelota y define en el aire tipo escorpión, dejando inmóvil al guardameta que nada pudo hacer para evitar la anotación. Parece que este defensor no viviría su mejor presentación, porque cuando se cae al suelo, intenta despejar la pelota de cabeza, pero más bien consigue dejársela en bandeja de plata a su oponente, que definió y marcó el gol plácidamente. Si algún día te sientes mal, pues fíjate lo que le pasó a este futbolista, el cual tenía la portería vacía para marcar probablemente el gol más fácil de su carrera. Sin embargo, su puntería no fue la mejor debido a que mandó la pelota directamente al poste. Qué mala suerte, ¿no? Cambiamos de escenario para hablar de esta acción, donde Erling Haaland intenta definir y el portero detiene su disparo. Esto provocó la furia de Pep Guardiola, que arrojó su botella de plástico al suelo y luego la pateó hacia el banquillo, teniendo que irse a disculpar inmediatamente con la persona que se encontraba ahí. Ahora nuestro protagonista es Eric Dyer, que recibió este centro justo enfrente de la portería, pero se pierde de la oportunidad de marcar mandando la esférica afuera, provocando el lamento de su director técnico, y no solo de él, sino también de todo el público. Observamos este duelo cuerpo a cuerpo entre estos futbolistas, donde uno de ellos cae al suelo y se termina llevando por enfrente a una de las encargadas de seguridad, provocando también su caída, aunque luego pudo ponerse en pie sin ningún tipo de problema. No podíamos dejar atrás al portero Gregor Kovel, que viviría una verdadera pesadilla entre este partido contra el Bayern Múnich, intentando anticipar un pase filtrado para Leroy Sané, pero falla y la esférica pasa de largo, culminando en el fondo de su portería, teniendo que ser consulado por sus compañeros. Repasamos esta acción de este portero entre el Manchester City y Manchester United, donde Kevin De Bruyne logra maniobrar para sacar el centro, consiguiendo la aparición de Jack Grealish para marcar el tanto de cabeza, pero en la jugada se puede ver como el brasileño Casemiro tomó al belga de la mano para intentar detenerlo. En este momento apreciamos a Dejan Krusevski, que pudo dejar en el camino el guardameta teniendo el arco vacío para definir, pero le termina pegando de forma incómoda justo cuando se tropieza con el césped, permitiendo la intervención defensiva justo sobre la línea. Continuamos con este portero que no viviría su mejor presentación, porque luego de anticiparse al futbolista tomando la pelota, se quedó distraído con él ya que había quedado tirado sobre el césped. Esto fue aprovechado por otro rival, el cual le robó la esférica y marcó el tanto. Tenemos esta disputa entre estos equipos, donde Erling Haaland se agarra con uno de sus oponentes, pero se puede ver como le estaba sonriendo en medio de la disputa, aunque al final el noruego no quedaría tan contento porque el colegiado le sacó la cartulina amarilla. Damos paso al jugador Sebastian Haller, que pudo dejar en el camino el guardameta y luego realizar un recorte para burlar a su oponente, pero justo cuando quiso definir, se resbala con el césped cayendo al suelo, lamentándose mucho por perderse de esta chance. Repasamos este momento gracioso, donde Ryan Gravenberge pierde uno de sus botines debido a que se le salió del pie, y justo cuando se estaba poniendo unos nuevos, llegó un rival para arrojárselo afuera del campo de juego, buscando que el futbolista del Bayern se los pusiera ahí. Vamos con esta jugada ocurrida en este partido entre Everton y Manchester United, donde Luke Shaw remata sobre la media luna y un defensor rival intenta despejar con la cabeza, pero consigue bloquear la esférica con su mano, ganándose la cartulina roja y además el penalti en contra de su equipo. Cambiamos de situación para ver como un jugador del Everton intenta pasar la pelota, y esta rebota en la mano de Andrew Robertson. El árbitro inmediatamente la sanciona, pero el escocés se negaba a entregar la pelota, por tal motivo el guardameta Jordan Pickford fue directamente a empujar a su oponente, ocasionando un poco de disgusto al inicio, pero al final todo terminó entre risas, en esta situación de corner no pudimos adivinar que fue lo que quiso hacer con exactitud este defensor, ya que su intento de rechaza se terminó colando directamente en el ángulo de su portería, un gol en contra que de seguro será difícil de olvidar. Ahora vamos con este jugador que intenta meter un pelotazo largo, pero en lugar de eso se revienta directamente al árbitro, dejándolo tendido sobre el suelo. Seguimos con esta escena, en donde el protagonista sería el juez de línea, porque pudo controlar de gran manera la pelota en el aire, impresionando por completo a Thiago Alcántara que no pudo ocultar su asombro. Pasamos con esta situación, donde el árbitro sería factor importante porque un defensor intenta despejar la pelota, pero esta rebota en la jueza que estaba entrometida, permitiendo que le quedara a un rival que pudo marcar el gol. Es por eso que los jugadores le reclaman porque claramente favoreció al equipo opuesto. Algo similar a lo anterior ocurrió en esta jugada, ya que este futbolista sacó el centro al medio que fue conectado por un defensor que intentó rechazarla, pero en lugar de eso, la terminó poniendo dentro de su propio arco, mirándose con una cara de decepción junto con su portero. Seguimos con esta acción, en la cual el portero de amarillo se eleva para ganar la pelota en el aire, pero cae encima de su oponente y luego este se termina sosteniendo de él como si fuera a hacerle una maniobra de lucha libre. Para suerte de todos, se tomaron las cosas con mucha gracia y se dieron un saludo. En esta escena se puede ver como el jugador aparentemente derriba a su oponente, y justo como estaba pasando cerca del director técnico rival, este le dirigió unas palabras que no le gustaron, es por eso que lo encaró frente a frente, y tanto el entrenador como el futbolista caen al suelo simulando una agresión por parte del otro que jamás existió. Seguimos con lo que ocurrió en este partido, cuando este jugador se disponía a realizar el saque de esquina, había una paloma que estaba posando cerca de ahí, y le importó poco que el jugador fuera a pasar por su lado y realizar el cobro, justamente en lanzamiento se puede ver como se retiró y deja una mancha sobre el césped. Seguimos con lo que pasó en este partido, ya que se puede ver como este futbolista controla la pelota de pecho y la intenta retroceder para su guardameta, pero no toma en cuenta que no estaba bien posicionado, es por eso que se la termina enviando a un sitio complicado para él, y debido a esto la esférica terminó en propia puerta, ante la mirada de su director técnico que no lo podía creer. Seguimos con esta oportunidad, donde este futbolista tenía la intención de meter este centro al área, pero en lugar de eso manda la pelota muy desviada hacia arriba, dejando un montículo sobresaliendo del césped, al mismo tiempo que la hinchada del Borussia Dortmund estaba disfrutando mucho por el hecho de que este jugador haya desperdiciado tal chance. Fíjate esta jugada, en la cual este futbolista pudo marcar el gol de gran forma, y en la celebración su compañero toma la pelota y la patea hacia arriba, luego el mismo futbolista que marcó el tanto intentó patearla en el aire, pero se termina tropezando con un compañero suyo que también quería hacer lo mismo. También tenemos como protagonista a Thomas Müller, debido a que el alemán había tomado la pelota para conducir con ella y se había detenido pensando que iba a perderla, pero al ver que aún tenía la oportunidad fue rápidamente tras ella chocando cuerpo a cuerpo con su oponente por la posesión, aún así la termina perdiendo y sus compañeros en el banquillo se reían de él. Otro momento impresionante fue como en medio de este partido, las cosas a simple vista parecían tranquilas, cuando repentinamente el árbitro tuvo que detener el partido porque la pelota se había desinflado, quedando en malas condiciones por las cuales no podía ser jugable, es por eso que el juez tuvo que patearla hacia afuera. Por otro lado tenemos en este momento, en el cual estos dos futbolistas lucharon la pelota y el de verde logra ganar la posesión, yéndose a buscarla ya que había salido del campo de juego, pero para ello tuvo que pasarle por un lado al director técnico del equipo rival, que apenas sintió el contacto se arrojó al suelo como si el futbolista lo hubiese empujado, pero al final todo esto terminó en risas. Por otro lado tenemos a este jugador que se interpuso contra su oponente para detenerlo, pero esto provocó que lo derribaran a él, a otro oponente y al árbitro, quedando los cuatro sobre el suelo, aunque el jugador llevaría a la peor parte quedando tendido sobre el césped acusando un gran dolor. Mencionamos al guardameta Roman Burki, que ha demostrado tener una extraña manía por tomar la pelota antes de comenzar cada partido, en reiteradas situaciones se le vio hacer esto, buscando de cualquier forma poder tener contacto con la esférica, bien sea quitándosela a los árbitros o pidiéndosela a los chicos que hacían compañía con ella en sus manos, también tenía que entrometerse un poco como en este caso agachándose para poder conseguirla, y finalmente pidiéndosela a un compañero que no tuvo ningún problema en dársela. Seguimos con este momento, en donde se puede ver como la pelota sale hacia un costado debido a la intervención de un defensa, y el futbolista rival se propone a realizar el saque de banda, pero desgraciadamente la esférica se le resbala al momento de arrojarla. También tenemos a estos dos jugadores que realizaron el saque de costado ingresando dos pelotas al campo de juego, además en otra ocasión también se pudo ver a otros futbolistas haciendo lo mismo. Esta acción nos obsequió una muy buena ilusión óptica, porque en este cabezazo tras el centro de corner, la pelota parece ingresar a la portería y los jugadores incluso habían celebrado el gol, pero si nos fijamos bien podemos darnos cuenta de que la pelota había ingresado por el costado de la red que tenía un orificio, debido a esto fue que terminó dentro de la portería. A continuación repasamos lo que fue el peor debut en la Bundesliga, protagonizado por el futbolista Marco Antonio, representando la camiseta del FC Nuremberg, en el cual el defensor encabezó terribles jugadas que le costaron bien caro a ese equipo. Primero esta, ocurrida recién iniciado el partido, cuando el jugador recibe una pelota desde el saque de banda e intenta retrocederla para su guardameta, pero la ataja corta permitiendo que el oponente la tomara y marcara el gol. Luego, 15 minutos después, tendría la pelota de nuevo en sus pies, y al igual que el anterior, intentó retrocederla, pero su rival se la arrebata y la definición por poco no fue gol. Esto fue suficiente para que el director técnico lo sustituyera de inmediato, sin duda alguna una total pesadilla la que tuvo que haber vivido este defensor. Ahora fíjate lo que ocurrió en este partido entre Hamburgo y Colonia, en donde el equipo local pudo marcar este gol cuando se lanza el centro, y uno de ellos la baja de cabeza para un compañero que pudo definir con una gran calidad. Además, cuando va a buscar la pelota para realizar el saque rápidamente, un oponente la había tomado para evitar eso, por ello el jugador se vuelve como loco agarrándolo, llegando al punto de que casi se entran a los golpes, pero después su compañero pudo tomarla, y justamente cuando estaban retirando se le mete un manotazo al otro jugador que no se contuvo y se tiró al césped, acusando tal agresión. Debido a esto, el árbitro tuvo que verificar con el bar para ver qué decisión iba a tomar. Finalmente le termina sacando la tarjeta amarilla al defensor por su simulación digna del premio a la mejor actuación. Y como que este se creía flash, pensaba que va a llegar a ese balón que lo mandó lejos. Miren a este señor que le encontró otro uso a la mascarilla. Ya no la usa para prevención, ahora la usa para dormir. Cuidadito Allison, con esas manos de mantequilla. Por ese pequeño error te pueden anotar gol. Menos mal que reaccionaste bien, porque si no lo ibas a lamentar. Miren Douglas Costa, no sabe ni cómo ponerse debajo de la barrera. Estaba buscando la comodidad. Observa cómo este entrenador le grita para dónde debe lanzar, y como no le hace caso, él prefirió mover a su jugador. Miren la cara del chico, se puso nervioso. Ojo cómo le demuestran amor a Mendy, sí que lo quieren mucho a este chico. Pero chico, es al balón a lo que le tienes que dar. Y de paso casi te vas a caer. ¡Qué jefe! No te pierdas como Mourinho ve que uno de sus jugadores está tardando mucho en salir. Por eso mismo él lo fue a buscar. No le importa que estaba haciendo sus necesidades. Mourinho lo manda a salir al campo sin miedo. Este es un tiro a lo Panenka, pero la versión 2.0. Como que a estos dos se les olvidó lo más importante. Primero homenajear con ese momento de respeto. Pero a ellos lo que les importa es jugar al fútbol. La razón por la cual se aceleraron. Muchos compañeros se quieren como hermanos y estos dos muchachos en el entrenamiento lo demuestran. ¡Ojito eh! Jeje. Como que se le olvidó a Mohamed Salah que para anotar el gol necesita el balón. Y no se dio cuenta de que se lo pasaron. Estaba corriendo como si estuviera participando en los Juegos Olímpicos en un circuito de carreras. Si la vas a dejar pasar de esa forma, mejor no hubieras hecho nada y te hubieras quedado quieto. Suárez no solamente es conocido por morder a sus rivales. Miren como también es un poco curioso, queriendo ver lo que estaba viendo el árbitro. Y no esperaba que esa acción le costara una amarilla. Eso es para que la próxima vez no lo vuelvas a hacer, crack. Le acaban de resetear el Windows a este chico con ese balonazo. Pero ¿qué acaba de hacer Müller? Aquí como que se le olvidó para qué equipo jugaba. Sus compañeros no entienden qué acaba de hacer. Y ni él sabe qué hizo, pero bueno, no se puede hacer más nada. En el área puede pasar de todo. Puede hasta cambiar de deporte. Pasan a estar luchando en campo, como lo que están viendo donde casi le terminan arrancando el cuello. Dios tiene sus favoritos. Y a pesar de que fue un momento divertido, también fue un momento para reflexionar. Miren cómo se salvó este entrenador que me imagino que sintió el verdadero terror. Ahora la entrevistadora tratando de decir cómo se pronuncia el nombre de Kimmich. Momento divertido para este chico y la chica no sabía ni cómo decirlo. Miren a Kroos y a Vinicius, que ninguno de los dos entendieron en el juego. Y hablan entre ellos. Pero eso era antes. Hoy en día se entienden a la perfección. Miren cómo el Tito Mauriño se enfrenta haciendo sus maravillosos gestitos. Como que Cristiano no se había acostumbrado a la nueva situación mundial, que hasta le llamaron la atención porque no está usando la mascarilla. No entiendo qué lleva este señor o para quién era, pero se lo guardó donde nadie pensaba que lo iba a guardar. Hay momentos que uno se enamora del balón y no la quiere soltar. Bueno, estos dos señores se disputaron el balón de barriga en barriga. Prácticamente le dieron un abrazo al balón. Yo me puse hasta caliente. A este chico parece que se le olvidó quitarse el anillo, pero como que le cuesta y se le salió volando y no saben dónde cayó. Eso pasa por hacer las cosas en el último momento, crack. ¿En qué estaba pensando Mendy en el momento que casi se anota un autogol? Ahora miren a Haller. Regatea al portero, también deja en el camino al defensor. Pero qué mala suerte, se terminó resbalando y se corta el juego. ¡No! Así no se puede ejecutar un penalti y así de feo menos. La palenca le salió mal. Eso pasa cuando te gana la presión y no tienes la confianza suficiente. Atención a este momento donde el jugador del Manchester pensaba que le estaban pasando su número de teléfono. ¿Acaso quieres ligar con el jovencillo? Jeje. Ojo a esta jugada donde este muchacho incluso sin moverse logró tumbar a su enemigo sin mover ni siquiera un dedo. En ese momento el contrario reconoció su talento. Todos sabemos que Neuer hace todo por el equipo. Se implica tanto que hasta se salió de la portería para cortar el juego del contrario. Y tanto que hasta le pega al futbolista para perder tiempo y también se tira encima al contrario. Todo por su equipo. Como que se enojó Kevin diciendo sobre la línea pero el asistente no le quiere entender ni escuchar. Si yo le digo a ustedes que Ramos falló dos penales en el mismo partido, ustedes no se lo van a creer, pero mírenlo con sus propios ojos. Ojito con este momento por cómo saluda Giroud a Mbappé. Pero al parecer Mbappé no le gusta la forma del saludo porque lo terminó despeinando y no le gusta estar feo para su novia. Jeje. ¿Recuerdan al principio que hay futbolistas que se les olvida escuchar el sonar del pito? Lo mismo pasó con el Martial, que pensó que ya iban a pitar pero primero un minuto de respeto. Como que se le había olvidado. Ojo con esta jugada donde el Madrid está atacando y miren esta ocasión. El balón le va a llegar a Benzema, pero atrás llega Isco y también lo quiere intentar. Y termina desperdiciando una ocasión de gol pero Isco casi se le sube encima a Karim. Miren este momento raro de James que cabecea el balón y su cara es como de miedo, jaja, por si le duele mucho. Lukaku acaba de ser el primer delantero y defensor al mismo tiempo, pero qué monstruo. Ojo a este partido de Países Bajos que en una jugada de ataque donde el Memphis busca pasar a su compañero, el árbitro se termina metiendo y termina cortando el juego, pero Memphis sigue la jugada y busca que el árbitro se quite. Ojo con este momento donde Memphis saluda a todos menos a Wijnaldum. Eso debió doler en el fondo de su corazón porque lo ignoraron y lo dejaron con la mano en el aire. Pero se dio cuenta Memphis de lo que pasó y se devuelve para no dejarlo así y Wijnaldum ya puede estar tranquilo. Miren cómo se puso agresivo Messi que le acaban de parar el juego y de la rabia casi le termina pegando al portero y obviamente le dan la amarilla por agresión, pero menos mal y no le dio porque va a ser roja directa. Atención a este momento tan único de Mbappé de coña con su ídolo. Debe ser un momento para recordar para siempre porque cumplió su sueño de estar con Cristiano Ronaldo. Cuidado con este defensor que se enojó porque le pitaron falta donde no era y se enoja porque cómo se va a creer eso que acaba de hacer Adama Traoré. Como que este chico cree que está en patinaje sobre hielo, porque se la vive en el césped. No puede parar porque se vuelve a caer. A veces hay que celebrar los goles con alegría y qué mejor manera de celebrar bailando como lo hizo Aubameyang. Su mismo compañero lo termina tirando al suelo cuando ya el balón lo tenía en su mano. Eso pasa cuando no se entienden entre ellos. Veamos de nuevo a Manuel Neuer que a pesar de que le pitaron offside al Atlético, él aún termina tapando y con los pies. ¡Qué crack! Hay defensores que se terminan barriendo porque el delantero lo engaña. Pero en esta ocasión no fue así. Marcelo se fue al carrer y el delantero aprovechó la locura que hizo y le pegó. Menos mal que no fue gol porque esto lo va a recordar por toda su vida. Última jugada y Messi prefiere mirar y caminar. Él también se cansa y para él es mejor seguir caminando hasta que piten el fin del partido. ¡Qué acabas de hacer bro! El mismo portero llevó el balón dentro del área. No entiendo qué hizo. Ahora que le quitan el balón al portero, queda solo y sin nadie en la portería. Toma su tiempo, mira para atrás para ver si viene alguien, ve venir al portero y le pega con fuerza justo en la línea. Y los jugadores contrarios se enojan, pero él sabe que no hizo nada malo. En mi opinión fue inteligente e hizo que se perdiera el tiempo. Fortuna para este guardameta en el penal, que a pesar que falló en adivinar para dónde va el balón, de todas formas el cobrador le pegó al poste y después el balón pegó en el portero y la terminó sacando y todos lo felicitaron. Miren a Gaby jurando que le cometieron falta y es verdad. ¿No vieron cómo lo tumbaron al césped? O eso dice él. Y con el frío que hace en Inglaterra, de seguro que se estuvo acordando de su mamá un buen tiempo. Pero mira cómo le hacen lo mismo a Ziyech. ¿Qué perros son estos eh? La reacción de Ziyech es increíble. Se nota que hay una buena amistad entre estos dos chicos. Pasemos ahora con este penalti que acaba en gol y todos los jugadores van a celebrar uno de los momentos más importantes en la vida del goleador. Pero de repente un guardia de seguridad se raya y no sabe qué es la futura esposa del jugador. Entonces se encaran todos con él y él se asusta incluso. Aunque al final, sí hubo un final feliz y todo fue a la perfección. Pobre hombre. Él solo intentaba hacer su trabajo y no tuvo un buen día. Mira a estos dos hombres detrás de la cámara haciendo un suuuu de Cristiano. Vaya crack eh. Jaja. Y es que le da igual todo. Él es feliz haciendo eso y lo va a seguir haciendo. Pero ¿a dónde vas delantero? No le puedes quitar el balón de las manos al portero bro. Claramente el árbitro pita falta y le amonestó con amarilla. Pero la cara con la que se queda es brutal. Cuidado con ese manotazo. Aunque no es para tanto ya que Falcao parece que va a participar en una serie de Netflix. Porque sirve como actor eh. Mira cómo se giran a la vez hacia los dos lados. Estaban súper compaginados y rayados. Estos chicos están conectados entre sí. Uff. Esto tiene muy mala pinta. El balón le da en todos los huevos. Ja. Qué dolor. Parece que lo ha hecho a propósito el tirador eh. Uy uy. ¿Qué te has metido árbitro? ¿Por qué lo miras así? Ja. Ja. No sabemos si lo hizo para intimidar o porque en el vestuario había olido otras cosas. Ejem. Ejem. Dios mío. ¿Y esa voltereta? Este podría ir con Falcao a la misma serie eh. Ja. Ja. Ojito con el gol de Cristiano esta temporada. Pero lo más alarmante es la celebración. Ja. Ja. Y su compañero lo copia eh. Vaya máquina. Al parecer la celebración es una forma de reírse de sí mismo y de gastar una broma a la plantilla como que están dormidos. Y este chico hace lo mismo que su ídolo. Ha aprovechado su segundo de gloria y bien aprovechado. Pasa el largo para el delantero pero mira cómo corre el defensa del Chelsea. What the fuck. Ja. 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 Parece un caballo galopando. Eh. No lo toques. Cuidado con el trofeo blind. Hasta pone cara de asustado como si hubiese roto algo. Y su compañero se descojona a su lado. Ja. Ja. Uy uy. ¿Qué pasa ahí? Bernardo literalmente nadie te ha tocado. Te has deslizado por el cuerpo del defensa y estás pidiendo falta bro. Hasta tu entrenador está cabreado. Ja. Ja. Este pobre hombre no gana para disgustos. Entre esto y la rajada de Cristiano en la entrevista. Mira qué momento tan bonito. Cucurela está enamorado del jugador del arsenal eh. Mira cómo lo abraza. Ja. Encima le marcan un gol por su culpa. Es que muchas veces por intentar ir de listo te acaban marcando un gol. Pero al menos espero que le hayas pedido su número de teléfono. Saca ya bro. Lleva sacando el balón 10 minutos. Hasta que un aficionado se quita literalmente la sudadera para dársela al jugador y que éste saque el balón. Los otros fans se quedan flipando con lo que hace este chico. Al menos ahora sí que puede sacar en condiciones. ¿Se cree que no lo vemos? Mira cómo se agacha el pobre hombre para no tapar a los comentaristas. No te pierdas cómo se revuelca en el agua a este jugador. Te lo pongo otra vez por si no lo habías visto. En estas condiciones no se puede jugar hombre. Tenía que haberse cancelado el partido. James Rodríguez levanta al jugador asiático y éste intenta soltarse con un pequeñísimo empujón en el pecho y al suelo. Mira cómo se ríen los asiáticos. Ja ja ja. Pero bueno. ¿Cómo te atreves a hacerle eso a Azpilicueta? Pero es que este otro chico hace lo mismo y se lleva un pequeño toquecito en la cara. Qué sinvergüenza pero vaya cracks. Engañando al portero cuando se había perfilado para patear con su pierna derecha. Pero le termina dando con la izquierda. Un tremendo puntazo que tomó a todos por sorpresa. Si las ejecuciones lujosas son lo tuyo pues mira la manera en cómo este jugador patea el penalti. Impactando de Rabona para dejar totalmente abatido al guardameta. Este penalti fue tendencia hace algún tiempo en redes sociales. Debido a la espectacular forma en cómo este guardameta repele el remate. Con una pirueta para sacarla con una de sus piernas. Fíjate este jugador que también quiso pasarse de inteligente y le salió de gran forma. Pateando el penalti con su pierna derecha cuando se había perfilado para pegarle con la zurda. Y la pelota entró con mucho suspenso y tranquilidad al arco. En este atando de penaltis Sadio Mane pudo darle el triunfo a su selección con un penalti muy bien ejecutado. Tirándolo con mucha potencia hacia una esquina. Nuevamente hablamos de Josef Martínez que quiso cobrar este penalti de la forma típica en cómo lo hace. Pero desgraciadamente a pesar de que no pudo engañar al portero terminó echando la pelota por encima del travesaño. Ahora vamos con este futbolista. Que vaya que impresionó a todo el mundo con esta creativa ejecución. Aventándose una pirueta hacia atrás en el preciso momento en que impacta la pelota. Qué manera tan asombrosa, ¿verdad? Este jugador también hizo lo propio ubicándola hacia el costado donde el guardameta jamás iba a llegar con mucha potencia y dirección. No podíamos dejar atrás a Zlatan Ibrahimovic que supo cobrar de manera majestuosa esta pena máxima. Picándola como panenca para un guardameta que a pesar de estirarse no pudo sacarla. También tenemos a Cristiano Ronaldo que jugando para su nuevo equipo Al-Nazar marcó este buen gol de penalti y se fue hacia una esquina para poder hacer una de las celebraciones que se han hecho más reconocible. En el último minuto de partido este portero pudo hacerse gigante para tapar el penalti con sus piernas y luego también tapando en el rebote. Seguimos con esta tanda de penaltis donde el arquero Kepa pudo detener el penalti de una forma muy impresionante, reteniendo la pelota justo entre sus piernas y celebrándolo con mucha euforia. Entre las ejecuciones más impresionantes tuvimos la de este futbolista, que no tomó nada de carrera para ejecutar la pena máxima, sino que se paró al frente de la pelota con el simple movimiento de su cuerpo para ponerla en el costado más alejado del guardameta. Fíjate como este jugador tuvo una carrera muy lenta y paciente para saber hacia dónde iba a rematar, pudiendo colocarla en la esquina donde iba a engañar al portero. Javier El Chicharito Hernández también se ganaría el derecho de estar en este video, por la exquisita manera en cómo cobra el penalti, picándola como panenca justo al medio del arco y celebrándolo con mucha alegría. Pero fíjate lo que pasó en este penalti, el jugador la había picado, pero la pelota dio en el travesaño y cuando ésta rebotó hacia donde estaba él, simplemente se enganchó para dejarla pasar y que un compañero suyo que se venía por detrás rematara y marcara el gol. No sabemos a qué sitio este jugador quiso lanzar la pelota, ya que lució literalmente como si estuviera despejándola hacia un costado del campo de juego. Alguien que también tiene un gran talento para patear penaltis es Paul Pogba, con una carrera lenta y paciente pudo pegarle para marcar el gol, a pesar de que el arquero pudo rozar la pelota con su guante. Marcus Rashford también ha demostrado tener una gran capacidad para cobrar los penaltis, este es un claro ejemplo del por qué, simplemente colocándola en la esquina donde el portero jamás iba a llegar. Y este otro no tuvo compasión alguna con el guardameta, ya que le metió mucha potencia a su remate mientras que el portero se había arrojado hacia el otro costado. Seguimos con este futbolista que pudo cobrar de manera magistral el penalti, clavándola con mucha potencia en el ángulo, dejando sin posibilidades al guardameta. Otra acción que de milagro no terminó en gol fue ésta, con el disparo hacia un palo que luego rebotó en el segundo y el jugador cuando intenta rematar, la esférica dio en el talón del portero que se encontraba de espaldas, parece que la suerte estuvo de su lado. Pasamos con este futbolista que metió un tremendo trayazo directamente al ángulo, para dejar al portero sin posibilidades de poder reaccionar. Ahora te traemos a este jugador que llamó mucho la atención, por la peculiar manera en cómo se prepara para patear el penalti, con un levantamiento de piernas bastante anormal, que no sirvió de nada porque mandó la pelota por encima del travesaño. Este jugador también pudo lucirse de gran forma, cobrando el penalti como panenca justo al medio del arco cuando el portero se había arrojado hacia el costado. ¡Qué golazo, eh! Por otro lado te traemos a este jugador que hizo sus deberes al momento de ejecutar el penal, colocándola con sutileza en el sitio contrario en donde se había arrojado el portero. También tenemos a Neymar, que engañó completamente al portero en la ejecución de esta pena máxima, cuando se había perfilado para pegarle con la zurda y termina pateando con su pierna derecha. Además el brasileño fue partícipe de este gran penalti, cuando el futbolista que fue a cobrar le dejó la pelota servida de taco, para que el delantero marcara plácidamente ante la salida del guardameta. Existen muchas formas de tapar un penalti, pero atajarlo con el rostro es algo que solo hacen los valientes, como este portero, que se arroja y le metió la cara a la situación para mantener su arco en cero, aunque después tuvieron que sacarlo arrastrándolo. También te mencionamos esta excelente ejecución de la pena máxima, donde el futbolista simplemente la coloca para dejársela a un compañero que venía detrás, que no tuvo problema alguno para marcar el gol. Por otro lado este jugador no quiso recurrir a extraños recursos, sino a la pura potencia, sacando un remate que no fue muy esquinado, pero que llevó la suficiente fuerza para dejar petrificado al guardameta, que lo único que pudo hacer fue acompañarla con la mirada. De las formas más creativas de cómo patear un penalti, tenemos la de este jugador, que amagó con amarrarse los botines, en el preciso momento en que impacta la pelota, engañando completamente al portero. También tenemos a este jugador que quiso cobrar el penalti de una manera muy atrevida, dejando la pelota de taco para que un compañero suyo entrara por detrás y pateara la pelota, pero esto no le salió tan bien, ya que los defensores pudieron intervenir a tiempo. Ahora vamos con el venezolano Josef Martínez, cuyo sello de calidad ha sido esta peculiar forma de ejecutar penaltis, dando un gran salto antes de patear la pelota, un recurso que lo ha podido ayudar a marcar muchos goles como este, ejecutando hacia su costado izquierdo, mientras que el portero se arrojó hacia el lado contrario. Ahora presta mucha atención a este penalti que de milagro no termina en gol, en la ejecución la esférica da en el palo, para que luego rebotara en la espalda del portero, en segunda instancia hubo un remate de cabeza que el guardameta pudo tapar, y luego un tercer remate donde nuevamente el portero dijo presente para mantener con vida a su arco. Te traemos el caso del jugador Bruno Petrovic, el croata en su ejecución realizó un amague de más, y el árbitro sancionó esta acción sacándole cartulina amarilla, lo curioso estuvo en que este ya traía una cartulina amarilla anteriormente, así que lo terminó expulsando, pero no siempre todo es color de rosas, pues del arsenal de hace algunos años pudimos resaltar este tremendo fallo, donde Robert Pires intenta tocar la pelota ligeramente, para dejársela a su compañero Thierry Henry, desgraciadamente no lo hizo correctamente, y más bien se perdieron de esta clara chance de anotar. En este encuentro entre España y Portugal, tuvimos esta chance de penalti para Cristiano Ronaldo, fíjate que Sergio Ramos le indicó a su portero al sitio donde iba a patear el portugués, y en efecto, hacia ese costado fue que arrojó la pelota, sonriéndose con su ex compañero. Otro jugador que también supo hacerlo de forma similar fue Alexis Sánchez, en el marco de la tanda de penaltis de la final de la Copa América 2015, picándola hacia un costado para abatir al portero Sergio Ramos, y darle el primer título de campeones a América en la selección roja. Mira como se lamenta el portero, con la rabia que lanza la botella de agua, vamos con uno de los dioses del fútbol, que hace esta genialidad en vez de tirar un simple penalti. Luis Enrique se descojona porque Messi le había dicho que lo iba a hacer cuando tuviera la oportunidad, vaya crack. Ojo con Aritz a Duris, porque tira este penalti muy rápido, no le hace falta ni coger carrerilla, aunque hay que decir que el portero por poco se la para, ya que le había visto las intenciones, ten cuidado la próxima vez a Duris. A Cristiano le encanta tirar los penaltis, y más cuando los marca, pero mira lo curioso de este, el balón bota lentamente y Cristiano dispara con el balón en movimiento, si hubiese estado botando un poco más, lo hubiese desviado a las nubes. El jugador del Chelsea acierta el penal, y un aficionado hace esto para desconcentrarlo. ¡Pero qué cojones! Observa lo que ocurre en este clip. El delantero le hace el gestito con la mano a donde tiene que tirarse. ¡Vaya jefe! El portero podría haberse calentado, pero se lo tomó a risas. ¡Pero no te pierdas esto! ¡Pero qué! ¡Ha hecho un amago y ha tirado con la pierna contraria! Si yo hubiese sido el portero, me hubiese quedado muy rayado pensando. ¡Qué bien lo ha hecho el delantero, eh! Es turno de Kepa. Se coloca en la portería para frenar el disparo, pero deja más de la mitad de la portería libre a su derecha. Aún así, el central del Liverpool prefiere tirarlo al lado donde está el portero. ¡Vaya cagada acabas de hacer! Vamos a verlo bien. Mira cómo el tirador toca el balón un poco y no consigue mover el balón para pasarla. Henry se queda rayado preguntando qué es lo que ha hecho. Pero luego en rueda de prensa se ríe de lo que había sucedido. ¡Ja, ja! Es un gracioso. Este gol histórico de Zinedine Zidane rebota en el travesaño y entra. A esto se le suele llamar un gol fantasma. Ahora gracias a las nuevas tecnologías como el ojo del halcón, no hay problemas. Agüero, ¿para qué lo lanzas en panenca si el portero te conoce? La reacción de Guardiola es lo más. Final de la Copa África y le hacen la pena máxima a Salah desde los 11 metros. Ya puedes ver la locura que desató esto. Gracias a este gol pudieron adelantarse al marcador de la final, aunque luego pasó algo diferente. Pasamos ahora a este paradón del penalti, que todos los jugadores celebraban, pero luego se dan cuenta de que el árbitro ha anulado el penalti porque el portero se había adelantado y por lo tanto se tiene que repetir, y el portero es amonestado con la pena máxima. Es el momento de que un defensa tome la función de portero y acabe haciendo esto. ¡Menuda bestia! Ya sabemos que Cristiano Ronaldo está muy fuerte, y está tan fuerte que de un balonazo le rompió el tobillo al portero del Málaga. Willy Caballero, el pobre hombre tuvo que ser sustituido por el bombazo que el bicho le había dado. Lo que me gusta de esto es que Ronaldo le da un abrazo y le pide perdón. ¡Qué bonito, eh! Fíjate cómo Haaland imita al jugador que va a tirar el penalti cuando anda. Cada vez que el tirador da un paso, Erling Haaland lo hace también. Es turno de Neymar, se prepara para lanzar el penalti y lo efectúa por toda la escuadra. Gracias a este gol, Brasil pudo ganar la Copa América. Ojalá vivir esta sensación algún día. ¡Qué barbaridad! Atento a este penalti, porque no te vas a dar cuenta. Al parecer, el tirador tira un simple penalti y lo anota, pero ha tocado el balón con los dos pies, por lo que el gol queda anulado y el Inter del Milán consigue ganar la Copa Italiana. ¡Pobre Chico! Seguro que lloró después del partido. No todo se puede marcar, Chico. Aunque el remate de cabeza no sé cómo lo has fallado, Lio. Muy bien adivinado el lado del penalti, pero si te das cuenta, el portero antes de que tire el jugador, hace un amago hacia el otro lado para engañarlo y lo ha conseguido con éxito. Pero mira cómo le hacen lo mismo a Ziyech. ¡Qué perros son estos, eh! La reacción de Ziyech es increíble. Se nota que hay una buena amistad entre estos dos chicos. Pasemos ahora con este penalti que acaba en gol, y todos los jugadores van a celebrar uno de los momentos más importantes en la vida del goleador. Pero de repente, un guardia de seguridad se raya y no sabe qué es la futura esposa del jugador. Entonces se encaran todos con él, y él se asusta incluso. Aunque al final, sí hubo un final feliz y todo fue a la perfección. Pobre hombre, él solo intentaba hacer su trabajo y no tuvo un buen día. Mira a estos dos hombres detrás de la cámara haciendo un siuuu de cristiano. Vaya crack, ¿eh? Jaja, y es que le da igual todo. Él es feliz haciendo eso y lo va a seguir haciendo. Pero ¿a dónde vas, delantero? No le puedes quitar el balón de las manos al portero, bro. Claramente el árbitro pita falta, y le amonestó con amarilla. Pero la cara con la que se queda es brutal. Cuidado con ese manotazo, aunque no es para tanto, ya que Falcao parece que va a participar en una serie de Netflix, porque sirve como actor, ¿eh? Mira cómo se giran a la vez hacia los dos lados. Estaban súper compaginados y rayados. Estos chicos están conectados entre sí. Uf, esto tiene muy mala pinta. El balón le da en todos los huevos. ¡Ja, qué dolor! Parece que lo ha hecho a propósito el tirador, ¿eh? ¡Uy, uy! ¿Qué te has metido, árbitro? ¿Por qué lo miras así? ¡Ja, ja! No sabemos si lo hizo para intimidar o porque en el vestuario había olido otras cosas. ¡Cem, ejem! ¡Dios mío! ¿Y esa voltereta? Este podría ir con Falcao a la misma serie, ¿eh? ¡Ja, ja! Ojito con el gol de Cristiano esta temporada. Pero lo más alarmante es la celebración. ¡Ja, ja! Y su compañero lo copia, ¿eh? ¡Vaya máquina! Al parecer la celebración es una forma de reírse de sí mismo y de gastar una broma a la plantilla como que están dormidos. Y este chico hace lo mismo que su ídolo. Ha aprovechado su segundo de gloria y bien aprovechado. Pase largo para el delantero, pero mira cómo corre el defensa del Chelsea. ¡What the fuck! ¡Ja, ja! Parece un caballo galopando. ¡Eh! ¡No lo toques! ¡Cuidado con el trofeo, Blind! Hasta pone cara de asustado como si hubiese roto algo. Y su compañero se descojona a su lado. ¡Ja, ja! ¡Uy, uy! ¿Qué pasa ahí? Bernardo, literalmente nadie te ha tocado. Te has deslizado por el cuerpo del defensa y estás pidiendo falta, bro. Hasta tu entrenador está cabreado. ¡Ja, ja! Este pobre hombre no gana para disgustos. Entre esto y la rajada de Cristiano en la entrevista. Mira qué momento tan bonito. Cucurella está enamorado del jugador del Arsenal, ¿eh? Mira cómo lo abraza. ¡Ja, ja! Encima le marcan un gol por su culpa. Es que muchas veces por intentar ir de listo, te acaban marcando un gol. Pero al menos espero que le hayas pedido su número de teléfono. ¡Saca ya, bro! Lleva sacando el balón 10 minutos. Hasta que un aficionado se quita literalmente la sudadera para dársela al jugador y que éste saque el balón. Los otros fans se quedan flipando con lo que hace este chico. Al menos ahora sí que puede sacar en condiciones. ¿Se cree que no lo vemos? Mira cómo se agacha el pobre hombre para no tapar a los comentaristas. No te pierdas cómo se revuelca en el agua este jugador. Te lo pongo otra vez por si no lo habías visto. En estas condiciones no se puede jugar, hombre. Tenía que haberse cancelado el partido. James Rodríguez levanta al jugador asiático. Y éste intenta soltarse con un pequeñísimo empujón en el pecho y al suelo. Mira cómo se ríen los asiáticos. Pero bueno, ¿cómo te atreves a hacerle eso a Azpilicueta? Pero es que este otro chico hace lo mismo y se lleva un pequeño toquecito en la cara. ¡Qué sinvergüenza, pero vaya cracks! ¿Y este grito, amigo? A mí me haces eso y en vez de asustarme me río. ¡Ojo qué golazo de penalti! Pero supuestamente le da un tirón y termina haciendo esto con su parte trasera. Pero bueno, hay gente que paga por ver eso, ¿eh? Speed con el balón. Tira y ¡Gol! El estadio se pone entero de pie a celebrar con él. Pero ahí fuera de juego. Y él no se entera hasta que un compañero de equipo se lo dice en el oído. ¡Pobre chico! Le han quitado la ilusión que tenía de ser un jugador profesional. Pero es que mira cómo reacciona con el árbitro. ¡Ja, ja! Se nota que estaban de coña con el partido de youtubers. Pero chico, ten cuidado con el pobre árbitro. El colegiado recibe un golpe sin haber hecho absolutamente nada. No sabemos si fue sin querer porque el jugador ni se disculpó. Pero vaya falta de respeto. Bro, es más difícil hacer eso que pasarla bien. Luego le pide perdón a su compañero. Cuando celebramos, tenemos tanta adrenalina que nos da igual todo. Y este chico, vaya tortazo se ha dado, ¿eh? ¿Y esto? ¿Qué está haciendo este chico? ¿Quiere jugar un poco diferente al resto? ¿O es que quiere ser viral en las redes sociales? Una de las dos. Dios mío, cómo ha controlado. ¡Qué perfección! Literalmente he reaccionado de la misma manera que el chico del banquillo. ¡Ha sido 10 de 10! Cuidado Lewandowski, ¿a dónde disparas? Porque le has tirado el móvil al pobre hombre que estaba hablando con su novia. ¡Ja, ja! Hasta el portero reacciona de esta manera. Pasamos a esta jugada que aparentemente queda en gol y sube al marcador. Pero en el momento de la celebración, mira cómo se desliza su compañero por el césped como si fuese Superman. Se queda mirándolo un segundo para ver si se reía. Mira los morritos que nos pone este entrenador. ¡Uy, uy! ¡Qué caliente me has puesto, eh! ¡Uff! ¡Uff! Me lo estoy viendo venir. El cabezazo que se va a dar más de uno al salir con la cabeza levantada. Seguramente yo sería uno de los que se diera de lo despistado que soy. ¡Ja, ja! Vaya gemelo, bro. ¿Lo entrenas o es genética? Mira cómo reaccionaron los jugadores ingleses. Todo esto era porque Grealish tiene los gemelos grandes como él. Espero que al acabar el entrenamiento se la diesen, porque les dio un momento de entretenimiento. ¿A quién le va a dar la camiseta? ¡Uy, a ti no! Tirón de oreja para ti por portarte mal, chiquillo. Pepe Reina es un cachondo con su compañero de equipo, aunque juegue contra él en un partido de selecciones. Mira cómo se desliza gracias al rival. Esto queda hasta guapo solo de verlo. Lástima que luego acabe en pelea por un simple tirón de camisetas. Hay que aprender a controlarse, hombre. Mira a este pobre hombre, que cuando le va a dar a sacar la foto, se sale sin querer de la cámara y no la hace. Al menos tiene este video. Si lo estás viendo, que sepas que puedes hacerle captura al video y tener la foto. ¡Ja, ja, ja! Yo no sé si este entrenador conoce a su plantilla, pero el jugador rival se está enterando de toda la estrategia y se la pela. ¡Ah, qué susto! ¿Pero hay alguien ahí o no? Parece la película de la monja. ¡Buah! Menudo fallo garrafal. Esto es porque no hay comunicación de equipo. Hay que trabajarla más. No se quejen porque lo han hecho mal las dos desde el primer momento. ¡Ojo con este freestyler! ¡Vaya golpe más tonto se ha dado! Podemos ver al jugador del fondo como se ríe de su compañero. Minuto de silencio por la muerte de un jugador, pero Cristiano se está riendo de su compañero, ya que está un poco incómodo y le hace esto. ¡Ja, ja! Pero Ronaldo, más respeto por favor. ¡Vaya tiro más malo! Es uno de los mejores de la historia, pero este tiro lo hubiésemos hecho tú y yo mucho mejor. Hasta el mismo Müller se parte de la risa. ¡No, Müller! ¿Cómo pudiste hacer eso? Literalmente era gol. ¡Sólo había que empujarla! No puedes fallar este pase de la muerte, bro. Mira este gol de caño. Ni el portero se esperaba que fuese a entrar por sus piernas. Este aficionado podría ser perfectamente yo. ¡Ja, ja, ja! Podemos ver cómo se retuerce de dolor este jugador, pero si vemos bien, mira el pelotazo que le dan justamente cuando está en el suelo. ¡Ja, ja! Bro, esto no es rugby. El balón a la portería. ¡No a la luna! ¡Mira este pedazo de pase! ¡Uy, uy, dest! ¿No te salió, ja? Mira cómo corre rayando hacia la defensa. Esto es probablemente una de las peores jugadas ensayadas en faltas. Eso ha sido mano del portero. Tarjeta roja y pa' casita. El portero ni se lo cree. Mira la repetición cómo agarra el balón afuera. ¡Ah! No te resbales, máquina. El delantero rival coge el balón y el portero intenta hacerle penalti. Pero acaba en gol finalmente. Pobre portero. Pero bueno, ¿este jugador cómo se desliza tanto? ¿Hasta dónde va a llegar arrastrándose por el césped? ¡Ja, ja! Está claro que es editado, pero aún así queda muy guay. Vemos cómo el guardameta suizo del Borussia Dortmund, Gregor Kovel, se resbala en su intento por pasar la pelota. Dejándola viva para que el rival solo tuviera que empujarla. En una clara chance de gol para el futbolista Jamie Vardy, el delantero lamentablemente mandó la esférica por encima del travesaño. Y debido a su fallo, empezó a golpearse el rostro. ¡Qué extraño, ¿no? Fíjate cómo este guardameta cuando intentaba tomar la pelota por un remate rasante, esta se le escurrió, metiéndose en su propia meta. Su gesto de decepción es entendible. Este futbolista en plena disputa por el balón fue empujado por el que lo estaba marcando, haciendo que este cayera al suelo y derribara al director técnico. ¡Qué gracioso, ¿no? Este niño trolleó a César Aspilicueta cuando le extendió la mano al español y este fue a darle el apretón. El niño quitó la mano para engañarlo completamente. Vaya, pero qué picardía de este jugador. En plena jugada empezó a dominar la pelota en el aire y colocarla en su nuca. Y se atrevió a conducir con ella en esa posición hasta que recibió la falta de un rival. A este jugador le cayó encima el tapete en plena entrevista. Esto tuvo que haber significado un gran susto para él. En una entrevista después de haberse coronado campeones de la UEFA Champions League, los jugadores del Bayern Múnich le arrojaron al cola a Alfonso Davies, que se encontraba hablando con los medios de comunicación. De volea, esta cayó en la tribuna, en un sitio donde habían personas comiendo, y a uno de ellos se le cayó su comida. Estos jugadores después de haber superado la línea final se resbalaron debido a que la zona estaba mojada en este sitio, cayendo los dos al suelo, aunque después se ayudaron para levantarse. Mira cómo esta chica que cargaba la copa no miró bien hacia el frente, y se terminó metiendo un golpe con la misma. A veces hay que tener cuidado a donde pisamos, debido a lo que ocurrió a este futbolista. Cuando estaba tomando carrera para cobrar el córner, se tropezó con una valla publicitaria cayéndose hacia atrás. Y estos jugadores que no planificaron bien la jugada para el tiro libre, ambos salieron corriendo, sin saber quién iba a patear. En este momento ocurriría algo curioso. El jugador después de sentir el contacto en la espalda de la palmada que le dio el árbitro, simplemente se desplomó al césped, acusando un dolor. Este juez de línea no hizo pie, y se resbaló en plena jugada, aunque se lo tomó con mucha gracia levantándose rápidamente. El juez de línea se llevó la peor parte en esa jugada. Cuando uno de los futbolistas intentó despejar la pelota, se la terminó estrellando en el rostro. Pero inmediatamente fue a pedirle perdón. Como este jugador intentó realizar el saque de banda, pero la pelota se le resbaló. Fíjate cómo se lo tomó a bien sonriendo. Hubo un futbolista que quería reclamarle unas cosas a Anthony Griezmann, pero llegó un compañero del francés que se lo llevó por delante del rival. Alexi Sánchez en esta jugada, cuando fue a buscar la pelota, se pasó de largo, y fue a dar hacia la tribuna, donde se quedó sentado en una de las butacas con el público. ¿De qué lado está este árbitro? Después de que se anotara este gol, el juez pareciera que se fue a celebrar, debido a la anotación del equipo. En esta jugada hubo un tumulto alocado de jugadores que estaban sobre la pelota, e incluso uno de ellos pegó un salto por encima. ¡Qué loco, ¿no? Y cómo esta persona en el público arrojó la pelota lejos de César Aspilicueta, cuando el defensor español se la estaba pidiendo para realizar el saque. El español César Fábregas no se sabe si lo hizo al propósito o no, pero le terminó propinando un pisotón al árbitro, y a este vaya que le dolió. Otro juez de línea que también salió afectado fue este, que fue víctima de un pelotazo por un rebote que lo hizo caerse al suelo. Este jugador no se dio cuenta quién fue el que le tocó los hombros, así que se quedó un buen rato mirando hacia atrás, sin saber que había sido un compañero suyo. Mira cómo este guardameta al intentar reventar el globo que había sido arrojado al campo, más bien casi se cae al suelo. Fíjate cómo este futbolista en la celebración del gol le mete una patadita a su compañero en la cabeza. Vaya manera de celebrar un gol. Continuamos con este jugador que, en su afán por intentar alcanzar la pelota, su potencia fue tan grande que se deslizó hasta la valla publicitaria haciéndole un agujero. Vaya que este jugador pateó la pelota horriblemente después de que se le hiciera el pase al borde del área. Este ni siquiera estuvo cerca de acertar al arco. Este momento fue chistoso y hermoso al mismo tiempo, debido a que este futbolista después de recibir la falta del jugador y caer al sujeto junto a él, se había enojado, pero al percatarse que era Christian Eriksen, instantáneamente cambió su rostro y se alegró dándole un abrazo, debido a la situación de salud que había pasado recientemente el danés. Atención a lo que hicieron estos dos jugadores, cuando estaban en una disputa cara a cara, debido a una previa jugada donde ambos salieron disgustados. Uno de ellos le estaba dando besos al otro en la frente. ¡Qué raro, eh! Continuamos con este guardameta que había recibido un pase y cuando se había dispuesto a patear la pelota, se resbaló perdiendo la posesión de esta. Para suerte suya, el rival no definió de la mejor forma, pero esto pudo haber sido el lapidario para el cancerbero. También te traemos a este jugador que después de sacar el centro por la raya final, debido a la gran velocidad que había tomado, se termina tropezando con la valla publicitaria. Fíjate que este guardameta cuando se dispuso a realizar el saque, terminó impactando la pelota en un rival, para que ésta quedara a merced de un compañero que solamente tuvo que empujarla. O como el italiano Nicolo Varela, que después de haber perdido la posición de la esférica, se enoja pateándola, apuntando a la valla publicitaria, pero se la termina estrellando en el rostro a un chico que recoge pelotas, que se encontraba justo detrás. Varela tuvo que ir a disculparse con él. Este guardameta exageró un poco cuando el árbitro le había sacado tarjeta amarilla, y este no quería alzar la vista para verlo. Acusó un golpe del mismo árbitro que simplemente le había tocado el rostro. Fíjate cómo este jugador hizo algo chistoso. Después de haber controlado la pelota y estar conduciendo con ella, dio una vuelta de 360 grados, lo cual no tuvo ningún tipo de efecto, pero lo hizo ver gracioso. Este hincha intentó tomar la pelota, pero no se percató de que había una pequeña compuerta en frente suyo, quedando este sobre ella. Y su acompañante, en vez de ayudarlo, lo que hizo fue empujarlo para que éste terminara de caer al suelo. Cuando el hincha volvió a la tribuna, le dio unos pequeños golpes a su compañero. A este director técnico también lo derribaron, después de que un futbolista fuera empujado hacia donde estaba él. ¿Pero acaso has visto estos momentos tan picantes del fútbol?